¿Qué tal amigos? Equipazo. Bienvenidos, bienvenidos todos a una emisión más del Equipazo informativo en donde como siempre les recibimos con muchísimo gusto y por supuesto con el compromiso de informarles, oportuna y tan objetivamente como es posible. Porque yo digo que de aquí a acá ya hay un poquito de objetividad que se pierde y lo que sigue mi querido Carlos Castellanos. Tienes toda la razón Blanca Lolle, en efecto amigos del Equipazo, sean todos ustedes bienvenidos, les saludamos con mucho gusto como cada ocasión y pues es una realidad efectivamente con la objetividad de la que es posible que pueda uno tener en el entendido de que no somos objetos sino sujetos. Por lo tanto pues así de sencillo sirva eso pues como parámetro para que se comprenda que sí pretendemos ser objetivos pero pues tampoco puede uno negar en ocasiones que como todos tenemos una historia detrás, una historia personal, circunstancias y todo ello pues implica pues el punto de vista, la perspectiva de cada uno de nosotros. Por eso es que todos somos distintos, por eso es que todos pensamos diferente y qué bonito porque qué aburrido es cuando piensan todos iguales y se andan peleando entre ellos, la verdad. Ajá, pensar igual y pelear y encima pelearse, pues sí, porque de otra manera la vida se torna muy aburrida, ¿verdad? Bueno, pues vamos a los hashtags en tendencia de hoy y arrancamos con Pfizer. ¿Por qué Pfizer, Carlos? ¿Qué pasa con Pfizer? Buenas noticias. Son varias cosas en realidad las que han colocado a Pfizer como hashtag en tendencia de hoy en esta ocasión. Una de ellas tiene que ver precisamente con el hecho de que la FDA ha confirmado que la vacuna de Pfizer ya puede almacenarse a temperaturas no tan extremas como en un principio se tenía que hacer. Ahora ya se puede almacenar la vacuna de Pfizer en temperaturas de refrigeración estándar. Esto significa entre dos grados y ocho grados Celsius y por hasta un mes. Y precisamente entrada por esta es una de las razones, esta es una de las razones por las cuales Pfizer se ha convertido en hashtag en tendencia de hoy. Lo anterior precisamente lo da a conocer el director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica, el doctor Peter Marx. Esta ventaja, pues lo que provocaría es que las dosis sean más accesibles, por supuesto. Esa es una gran noticia, sobre todo por el manejo de Pfizer que pues se contrapone a lo que se daba a conocer inicialmente, ¿no? Y que generó mucha preocupación respecto al almacenamiento y lo delicado en la transportación de estas vacunas. Vaya que está avanzando a pasos agigantados la ciencia y que los científicos están trabajando así, a marchas forzadas para tratar de hacer cada vez mejor pues la distribución, la efectividad o la eficacia de las vacunas. En fin, todas las investigaciones que nos conduzcan a una pues a una mejor salud al final de cuentas. Yo siempre siempre recuerdo al doctor Frisbee que nos dijo desde hace mucho tiempo, está a punto de cumplir un año de colaborar con nosotros en las charlas con el doctor Frisbee, que no se les olvide, ya les platicaremos más adelante de esto, pero siempre nos dice que hay un antes y un después de las vacunas. Sí, perdóname. Sí, perdón Blanquita, sí, justo era lo que iba a complementar, un antes y un después y marcando como hito precisamente la pandemia y al SARS-CoV-2, efectivamente. Así es. Y por cierto Blanquita, Pfizer también es hashtag en tendencia de hoy porque se explica que esta vacuna puede tener entre un 70 y un 75% de efectividad en la protección contra infecciones de la variante del coronavirus detectada allá en la India. Esa es otra nota, ese es otro dato también interesante, importante por supuesto, que coloca Pfizer también como hashtag en tendencia de hoy. Que es una gran noticia también por supuesto porque se tenía, se temía el asunto de las variantes, por lo pronto, por lo menos la población en general en su conjunto, que mucho nos han dicho los científicos que las variantes normalmente las vacunas tenían que cubrir todas las variantes, mientras no se abre de una, de otra cepa, estamos protegidos. Muy bien, el siguiente hashtag en tendencia de hoy surgió Diana y curiosamente se refiere a Lady Di cuántos años hace del fallecimiento de Lady Di y hoy nos están hablando de una entrevista aparecida en 1995, Carlos, hace muchos años ya, que habría sido obtenida de manera tramposa y finalmente después de muchas vueltas, de muchos señalamientos, la BBC y el periodista que la realizó aceptaron ambos que efectivamente hubo irregularidades, que se envolvió con mentiras a Diana para que diera el sí de la entrevista, una entrevista que además trascendió de manera muy importante porque era la primera vez que un miembro de la realeza, y lo era Lady Di, pues hablaba de cómo era la vida al interior del Palacio de Buckingham, pero no sólo eso, destapó también la infidelidad del príncipe Carlos, las propias infidelidades de ella, hablaba de su problema de bulimia, de sus angustias, y una de las cosas que decía uno de sus hijos era que el príncipe William, si no me equivoco, era que lo que lamentaba más era que su madre hubiera fallecido sin haber sabido que la habían engañado. Sí, el príncipe William precisamente, hijo de Diana Spencer y de Carlos de Inglaterra, fue quien afirmó que a su madre no solamente le fallaron, no solamente le falló un reportero canalla, sino que también le fallaron los responsables de la BBC entonces. La BBC dijo que fueron expuestos fallos claros y admitió que debería haber hecho más esfuerzos para llegar al fondo de lo que sucedió en ese momento. Y es que el asunto al que nos estamos refiriendo es al hecho de que la BBC no alcanzó altos estándares de integridad y transparencia en la entrevista que hizo el periodista Martin Bashir a la princesa Diana en el año 1995. Y esto tiene su base en una investigación independiente que ha sido hecha pública precisamente este jueves 20 de mayo. Por eso Diana, qué curioso que sea Diana y lo no Lady D, se convierte en trending topic y esto pues es a nivel mundial porque no solamente es en México. A propósito de ello, Diana como que ha vuelto como a resurgir, ¿no? Por las series estas que hay por lo menos series y un documental o dos series y un documental o dos en Netflix, como mínimo en Netflix, que se han presentado a propósito de, bueno, para empezar, el de la reina, ¿no? La serie. Luego la serie que habla de Diana. Luego el documental en torno a Lady D también. En fin, como que se ha puesto muy en boga y ahora surge pues este nuevo hallazgo en torno a aquella entrevista. Yo me preguntaba respecto al periodista, qué difícil, porque ahora, bueno, se sabe que Diana tuvo una, pues tenía conflictos, no era feliz, tenía este problema de la bulimia, pero en términos generales era una mujer que sufría en su vida en Buckingham, no era la princesa feliz que todos podríamos haber imaginado en algún momento, ¿no? Del cuento de hadas de que parecía que había vivido de, y vivieron felices para siempre, ¿no? Nada más alejado de la realidad en el caso de Lady D. Y, bueno, surgen ahora este tipo de cosas y lo que yo me pregunto es, sabiendo todo este contexto de la vida de Lady D, ¿cómo estará, si no sufrirá, pues, el periodista, a sabiendas de que le envolvió con mentiras para que le diera una entrevista que además a ella le causó problemas al interior del palacio? Bueno, pues, de entrada, la corporación, la BBC, por supuesto, ha enviado disculpas al príncipe Carlos y a los príncipes William y Harry, así como al hermano de la princesa Diana Charles Spencer. Por su parte, el periodista Martin Bashir también pidió disculpas y dijo que falsificar documentos fue una estupidez y que lo lamenta, pero consideró que eso no tuvo nada que ver con la decisión de Diana de concederle la entrevista. Les estamos comentando que Diana se ha convertido en hashtag en tendencia de hoy por una investigación independiente en torno a aquella situación, aquel caso, a la que fue llamada incluso la entrevista del siglo. Bueno, en este contexto vale la pena que sepan nuestros amigos del equipazo que el juez que dirigió la investigación, juez jubilado de nombre John Dyson, determinó que el periodista de apellido Bashir violó seriamente las reglas de la BBC al generar extractos bancarios falsos para tener acceso a la princesa. Le mostró los documentos falsos al hermano de Diana Charles Spencer para ganarse su confianza y que éste le presentara a la princesa. Al tener acceso a ella de esta manera, pues pudo persuadirla para que aceptara conceder la entrevista. Cuando la BBC llevó a cabo su propia investigación sobre las tácticas usadas por Bashir en 1996, no cumplió con los altos estándares de integridad y transparencia que son su sello distintivo. Una carta de la princesa Diana publicada como prueba, dice que ella no se arrepiente, sin embargo, de haber dado la entrevista. Ya escuchamos lo que dijo el príncipe William, que responsabilizó a los fallos cometidos de la BBC en la entrevista del deterioro de la relación entre sus padres y por esto, por todas estas razones, es que Diana es hashtag en tendencia de hoy. Y también es hashtag en tendencia de hoy Lady Gaga por impresionantes revelaciones que hace en un documental que se ha mostrado de ella desde algo de lo que ya había hablado en las violaciones, la violación de la que había sido víctima y de la que resultó embarazada a los diecinueve años de edad, pero como esas muchas otras cosas, ¿no, Carlos? Fíjate que Lady Gaga siempre ha sido una artista que se ha encontrado en el ojo del huracán, siempre en la polémica se ha desenvuelto la actriz y cantante. Bueno, pues resulta que en esta ocasión Lady Gaga se vuelve hashtag en tendencia de hoy por una fotografía de ella, la que estamos viendo justo en estos momentos. Ah, aparte, claro. Vean esta playera, ¿qué es lo que dice? Bueno, efectivamente, la esperanza de México, el partido político, y esto es lo que generó, por supuesto, pues muchísimo revuelo en redes sociales, de manera particular en Twitter, porque, pues ahí está usted viendo el asunto, de verdad, Lady Gaga apoya a Morena, bueno, pues no solamente político MX, muchos otros medios de comunicación, rápidamente en cuanto comenzó a subir como la espuma la información de Lady Gaga como hashtag en tendencia de hoy, fue justo en ese momento que empezaron las aclaraciones y se confirmó que se trataba en realidad, pues de un montaje, que lo que traía Lady Gaga en esa, pues, playerita ombliguera que luce, en realidad era simple y sencillamente una playerita de color blanco, no más. La leyenda, pues esa fue colocada posteriormente, ya con Photoshop, como decimos. Sí, fíjate, y lo que se logra hacer con todos los programitas estos que hay de edición, de edición de imágenes, y esta es una, pues una muestra que, bueno, pronto fue, por supuesto, desmentida, pero además, te decía yo, estaba leyendo de este reportaje, este documental, que sale en torno a Lady Gaga, en el que, pues, se revela, como te decía, varias cosas, una de ellas como en una ocasión, alguno de los, pues, managers de la compañía disquera donde estaba, le dijo ven acá, fue, le dijo desvístete, ella dijo no, y entonces enfrente de ella le quemaría, le habrían quemado toda su música y dijo que había sido horrible, y como esas, pues, muchas cosas que Lady Gaga, pues, vivió a lo largo, a lo largo de su vida. Por lo pronto, no apoya a Morena, y lo que sí es que tampoco ha tenido como una vida demasiado, demasiado fácil. Ahí está la imagen original, mira. Sí, es que estuvo en el Elvis Duran Show, y ahí apareció vestida así, justamente. Si no me equivoco, en el año 2016, recuerdo haberlo leído, y mencionando parte de lo que tú comentas de tantas revelaciones que hizo Lady Gaga, por ejemplo, el Heraldo de México, aquí en nuestro país, en su edición online del jueves, precisamente, 20 de mayo, publicó una nota titulada de la siguiente manera, nada más para abonar un poquito más a las muchas revelaciones que, como tú bien has señalado, dio a conocer la artista, cantante y actriz Lady Gaga. Bueno, ella reveló que quedó embarazada después de una agresión sexual de un productor. Así titulan precisamente la nota en el Heraldo. Lady Gaga, explican, volvió a abordar el tema de sus agresiones sexuales. Ahora, durante la nueva serie de Oprah y el Príncipe Harry, que lleva por título The Me You Can't See, lo que no puedes ver de mí, algo así supongo se traduciría. Pues ahí está, por eso Lady Gaga es hashtag en tendencia de hoy. El siguiente es Bolivia, por una noticia, una buena, no sé qué tan frecuente es el turismo mexicano hacia Bolivia, pero aquí lo interesante, y lo dio a conocer el canciller Marcelo Ebrard, es que México ya no va a necesitar visa. Si alguien quiere ir a Bolivia, pues no necesitará visa. País interesante, por supuesto, país hermano, con semejanzas, con México, desde luego. Pero insisto, no sé qué tan alto nivel, me refiero a la frecuencia, qué tantos viajeros haya, qué tan importante es el turismo de México hacia Bolivia. Sí, no, yo tampoco tengo idea si sean muchos los turistas que viajan a Bolivia o muchos los bolivianos que vienen a México, pero lo que sí sé es que hay una relación estrecha entre Bolivia y México y quizás a eso es que obedece el asunto después de tanto tiempo de haber buscado esto, se ha conseguido. Y recordemos, por supuesto, que hay una relación importante entre México y Bolivia cuando ocurrió el asunto del retiro de Evo Morales de su candidatura reeleccionista luego de que se supo que se había caído el sistema y que la Organización de Estados Americanos intervino para subrayar que le parecía bastante raro que después de la caída del sistema, cuando todo regresó, resulta que Evo Morales, que iba perdiendo luego de que se recuperó el sistema, ya iba ganando. Estos señalamientos, esas declaraciones de la OEA, fueron las que motivaron e impulsaron a Evo Morales a renunciar e incluso a que los opositores en ese momento al MAS, Movimiento al Socialismo, que es el partido de Evo Morales, pues se hicieran con la presidencia incluso de Bolivia, y recordemos el nombre de Janine Áñez, quien era la designada para convocar lo más pronto posible a elecciones y que se quedó en el poder más de un año, bajo pretexto de pandemia y toda la cosa, pero bueno, a eso es a lo que quiero llegar. Ahora que otra vez el MAS está en el poder, pues se reactivan estas relaciones México-Bolivia y van más allá, por eso lo digo, yo creo que esto va más allá de que si vienen muchos bolivianos o si van muchos mexicanos a Bolivia, esto más bien es un asunto de hermandad entre los pueblos, quiero suponer, quiero pensarlo, por las tantas similitudes que se observan en los discursos y en la manera de gobernar. Por un lado del MAS, el Movimiento al Socialismo de Evo Morales, y por el otro lado de Andrés Manuel López Sobrador y su partido Morena, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues ahí está el asunto Bolivia. El siguiente asunto tiene que ver con la periodista, periodista de investigación, Anabel Hernández, pues por una entrevista que le concedió a Julio Astillero en su canal y de la que fue bastante criticada, porque lo que le criticaban era que, no sé si lo hacía o parecía que lo hacía, defender a Francisco Javier García Cabeza de Baca, el gobernador de Tamaulipas, hoy pues en serio problemas, con una orden de aprehensión, con una ficha roja para su búsqueda, defendido por Javier Lozano, que dice que no va a huir, que no va a fugarse, que está en Tamaulipas, en fin, todo lo que ya conocemos alrededor del gobernador de Tamaulipas y las declaraciones del mismo gobernador, bueno, pues ella la criticaron seriamente, es lo que observé, por eso, pues porque parecía que lo estaba defendiendo, o por lo menos eso decían los internautas. Es que a eso es a lo que quería llegar, vale la pena mencionar que yo tampoco vi la entrevista ni el streaming, pero se convirtió rápidamente en hashtag en tendencia de hoy el nombre de la periodista Anabel Hernández, porque en efecto, como tú bien lo mencionas, desde la perspectiva de quienes son defensores a ultranza del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su cuarta transformación y de su partido morena, pues así como ayer con nosotros, uno expone hechos, situaciones, información, pero pues nunca falta quien dice ¿Por qué defienden a cabeza de vaca? Pues ¿Quién está defendiendo a quién? No me defiendo ni a mí mismo, ya parece que voy a estar defendiendo a otro, ¿verdad? Pero a eso es a lo que quiero llegar precisamente, al hecho de que, aún sin haber escuchado la entrevista, lo que sí puedo decir es que, pues sí fueron muchos los mensajes en este sentido, pero para no quedarnos nada más en los dimes y diretes, voy a leer algo, dice Trato distinto a los amigos y a los adversarios políticos. Es la percepción de la periodista Anabel Hernández, quien habló en entrevista para Astillero Informa con Julio Hernández, acerca de la orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, de quien señaló que el origen de la orden de captura en su contra podría ser la denuncia penal interpuesta por el morenista Alejandro Rojas Díaz Durán, en cuyo caso, más que una búsqueda ciega de justicia, habría tintes políticos. A ese respecto, estoy leyendo la nota que está publicada, de hecho, en el mismo portal de Julio Astillero, para que nuestros amigos del equipazo sepan que estoy yendo a la fuente directa. A ese respecto, la periodista recordó que el 29 de junio de 2020, Rojas Díaz Durán presentó una denuncia contra García Cabeza de Vaca, acusándolo de vínculos con el crimen organizado, algo distinto a las acusaciones por las cuales se solicitó el desafuero del gobernador, por lo que cuestionó por qué tardó tanto la Fiscalía General de la República en madurar, entrecomillado, la orden de aprehensión y por qué, si ya se tenía el expediente abierto, no se incluyó en el paquete que se envió a consideración del Congreso para discutir el desafuero del gobernador. La periodista dijo sentirse preocupada por el posible oportunismo político, pues solo se está mirando a un lado cuando debería investigarse con seriedad a todos los funcionarios, políticos y candidatos involucrados o con nexos criminales. Dijo que, si no se trata de un asunto político, tanto la Fiscalía como el Presidente deberían explicarlo, definir cuál es el origen de esta orden de aprehensión y por qué se tardó tanto en su ejecución. De lo contrario, parecería una cargada política, considerando que estamos a muy pocos días de una elección histórica. Parte de la nota que está publicada en el portal de noticias de julioastillero.com Extractos, por supuesto, de la entrevista que le dio. Fíjate que no me parece, por esos extractos, en absoluto que lo esté defendiendo. Está haciendo un poco lo que hacíamos nosotros ayer, contextualizando en la forma y la circunstancia en la que se da todo alrededor de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Nosotros lo dijimos hace un par de días, o no sé si incluso la semana pasada, que decíamos el problema de que esto parezca de carácter político es que la justicia, que es lo principal, que es lo esencial, si hay un delito que perseguir, un delito importante, se tiene que perseguir con toda la claridad del asunto, pero parece estar opacado todo esto en medio de un juego de rebatingas de carácter político. Y además hemos, yo lo he utilizado personalmente, el término de administración política de la justicia. Pareciera que eso es lo que están haciendo en este, como en otros casos. ¿Cuál es el problema? Y tú decías además que tendría que estar bien conformado para que ojalá no se les caiga, porque entonces pues va a ser la burla, ¿no? Además el gobierno federal y nadie quiere eso, a nadie le conviene eso. El momento político es lo complicado y la forma en la que se están haciendo las cosas efectivamente, porque nada menos hoy, si no me equivoco, el presidente de la mesa directiva del Senado decía que la orden de aprehensión ya existía desde el mes de abril. Pues, ¿por qué no la liberaron desde entonces? ¿Por qué no lo dieron a conocer hasta entonces? ¿Por qué dejaron que se acercara más el tiempo de las elecciones a sabiendas de que nada se puede aislar en este momento de la contienda electoral? Entonces, a mí no me parece que Anabel de verdad esté defendiendo. Creo que está teniendo una visión como muy de 360 grados de cómo está la circunstancia alrededor del caso sin justificar y sin exculpar a García Cabeza de Vaca de los posibles delitos que haya cometido, porque sabemos, nos lo ha dicho nuestro amigo el Mariachi Ninja y otros colegas periodistas, que tiene una larga cola que le pise, bueno, que se persiga, pero si lo van a hacer que lo hagan bien, porque en medio del asunto político todo esto se disuelve y lo más importante que es la justicia, como debe ser, queda opacado, queda como en segundo o tercer término y todo parece una lucha de poder y política. Eso es el riesgo, eso es lo malo y esa desafortunada o afortunadamente para algunos, porque lo que puede ser la desgracia para unos puede ser lo totalmente opuesto para otros, pues es que esa es la percepción que se está dejando en el camino, o si no, por lo menos, en eso es en lo que se están enfocando prácticamente la mayoría de los periodistas, de los medios de comunicación, pero al mismo tiempo también en eso es en lo que se están ocupando prácticamente con todo su esfuerzo, con todo su empeño, con todas sus ganas, pues el oficialismo, el régimen de la 4T, el propio presidente López Obrador, quien por cierto en la mañanera daba a conocer que hay una solicitud de investigación por parte del FBI en contra de prácticamente toda la familia García Cabeza de Vaca, incluyendo desde la mamá hasta el actual todavía gobernador, quiero pensarlo casi, quiero creer que sí, no lo sé, pero todavía le dicen que es gobernador y no solamente de él, sino incluso de otros dos de sus hermanos, como parte de una red de criminales y que el FBI estaría pidiéndole al gobierno de México que detuviera esa red y eso fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo, pues esto es transparencia y por eso lo saco ahorita, para que no digan que el asunto es político, pues es que no me falló el timing, ¿verdad? Para que la gente dijera que el asunto no era político, pues tendría que haberlo hecho desde que estaba esa petición, que como bien tú lo mencionas, pues no salió ni ayer ni antier. Sí, exacto, insisto, parece una administración política de la justicia y no le hace ningún favor a la justicia, todo lo contrario, va en detrimento de lo más importante, que es la justicia, que desde mi perspectiva, la justicia tiene que estar por encima de la política, y no al revés, pero en ese país sucede justo al revés, siempre. Ya están por cierto, ya lo veremos con más detalle, pero ya Ricardo Monreal estaba promoviendo la desaparición de poderes allá en Tamaulipas, ya lucharon para atrás, no fue una iniciativa que prosperara, siempre con mucha iniciativa, ¿verdad? El senador Ricardo Monreal, muy a la orden, muy aplicado, para quedar bien con el presidente, muy probablemente, o no sé si consigo mismo, ¿con quién? Pero, pues no, no pasó. Quería un periodo extraordinario, para hablar justamente, para tratar de la desaparición de poderes allá en Tamaulipas. Qué curioso, ¿no? Para esto sí es prioridad un periodo extraordinario, pero también lo decíamos ayer, porque así lo percibimos en las redes sociales, muchos criticaron, pero qué casualidad, para desaforar al diputado poblano, Saúl Huerta, acusado de violar a un menor de edad, y abusar de algunos otros más, por lo menos, pues para eso sí no hubo ni siquiera la más mínima intención, o el más mínimo interés de llevar a cabo un periodo extraordinario, allí sí dijeron, de ninguna manera, pero para este caso, ¿qué tal? Sí, me pregunto si Saúl no fuera, Saúl Huerta no fuera de Morena, y fuera del PAN, o del PRI, si la actuación sería la misma, y justo a eso es a lo que se refiere Anabel Hernández, en el sentido de que la justicia no es pareja, ¿no? De que no están actuando de manera pareja en todos los casos, ¿no? Se mide distinto, hágase la justicia en los bueyes de mi compadre, ¿verdad? Exactamente. Por estas razones, es que Anabel Hernández es hashtag en tendencia de hoy. Y por razones muy similares, también Tamaulipas se convierte en hashtag en tendencia de hoy, aunque aquí fundamentalmente es por un tuit, de justamente el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, que dice, reconozco la solidaridad para Tamaulipas, de Acción Nacional, Plinacional, PR de México, y Movimiento Ciudadano, por evitar con la razón y sus votos en el Congreso, el uso faccioso de las instituciones en contra del federalismo democrático y plural de nuestro país. Resistiremos unidos. Y se refiere justamente a eso, a que se opusieron a que prosperara la iniciativa o la posibilidad de la desaparición de poderes ahí en Tamaulipas. Y es que en el propio Congreso del Estado de Tamaulipas, este jueves surgieron voces, por supuesto, las del panismo, las del priismo, las que están a favor de García Cabeza de Vaca, de inmediato respingaron y dijeron, hombre, aquí nada de que va a haber desaparición de poderes, aquí nada de que nosotros vamos a nombrar nuevo gobernador, aquí nada de nada de eso. Y sin embargo también hubo legisladores que forman parte de ese cuerpo legislativo local, que pertenecen al partido de Morena, y que pedían por otro lado, es que hay que hacerle caso al presidente López Obrador, ya lo dijo en la mañana, que lo está buscando, lo está requiriendo prácticamente el FBI, y es que el propio presidente decía, es que si nosotros no hacemos esto, imagínense cómo vamos a quedar con Estados Unidos, como ha quedado México tantas ocasiones más, como unos encubridores, como tapaderas, fue la palabra que utilizó exactamente el presidente López Obrador, lo que es un hecho, pues es que el asunto sigue dando de qué hablar, y desde mi particular punto de vista, todavía hay más dudas que certezas, ¿qué va a pasar? Eso es lo que viene y se va a poner bueno, porque si lo detienen o si no lo detienen, de cualquiera de las dos maneras, esto va a traer consecuencias, por eso digo, lo importante está por venir y se va a poner bueno, y que conste que en estos momentos y en estos minutos, de ninguna manera nos hemos referido a si es inocente o a si es culpable, de hecho, sabemos que sí hay muchas piedritas en el zapato de cabeza de vaca, pero también tiene uno que comprender que las cosas se tienen que hacer como se tienen que hacer, porque si no al rato resulta que por violar el debido proceso, se les caen los casos a las autoridades, quienes tanto defienden al gobierno de la 4T, también deberían estar preocupados por ese asunto, aunque a ellos no les importa, porque si se les llega a caer un caso, o si las cosas no les llegan a salir como quieren, pues siempre se puede echar la culpa a otros, y es el estilo. Sí, claro, sacar alguna otra cosa, y fíjate que tocas algo muy importante, si se les cae el caso, pues entonces ya no habrá justicia, ya no habrá posible ejercicio de la justicia, por eso es importante que las cosas se hagan bien, no sería el primer caso que se cayera por una, por una mala conformación de los, de los documentos, de las declaraciones y de las indagatorias y demás, ese es un caso. Aquí, bueno, ya tenemos también el presidente que daba a conocer el presidente hoy, de que en Washington había pesquisas también en torno a García Cabeza de Vaca, y lo que el presidente decía hoy en la mañana, es que pues nos imagináramos que sucediera lo que al general Salvador Cienfuegos, que lo detuvieran allá en Estados Unidos, que cómo quedaba México, que qué iban a decir, que seguíamos avalando la corrupción, bueno, pues se podría hacer lo mismo que con el general Cienfuegos también, que lo liberaron, pero por supuesto que no lo harían, este, tampoco se trata de que estén deteniendo allá en Estados Unidos a, a, a mexicanos, si no tienen, si no hay, pues las pruebas suficientes, que eso, el que el asunto del general Cienfuegos, pues quedó ya en el olvido, fue otro asunto, muchos no creyeron en cómo se llevaron a cabo las cosas también, el caso es este, a lo que quiero llegar es a lo siguiente, puede tener García Cabeza de Vaca una cola enorme que le quise, claro, pero se tienen que hacer las cosas bien, porque para eso tenemos leyes, si no se hacen bien en el caso de García Cabeza de Vaca, ¿qué nos garantiza que en el caso de Juan Pérez, y de Benito García, y de María González, y de algún día, las cosas se van a hacer bien, es decir, si se violan las, las, los derechos, y se violan las leyes, para, eh, detener a un individuo de renombre, con más razón y mucha más facilidad, y con la mano en la cintura, pues para cualquiera, por eso es que no podemos permitir eso, porque además, nos ha costado mucho trabajo formar leyes, como para que cualquiera, quien sea, de cualquiera de los partidos, vengue y las viole, las han violado todo el tiempo, todo el mundo, así, por debajo del, por debajo de la, de la mesa, ¿no? ya no queremos eso, nos prometieron que no eran iguales, pues ya no queremos eso, entonces, también es eso importante, no digo que lo estén haciendo, digo que es importante, que las cosas se hagan bien, y con claridad, y como tú, tú lo decías muy bien, el timing político, aquí parece haberles fallado, porque todo parece, obedecer, obedecer a una cuestión, de carácter político, o por lo menos, se confunde, y da serias sospechas, de que es un asunto más político, que de justicia, dejando, en segundo lugar, y vuelvo a repetirlo, el asunto más importante, que es la justicia. ¿Y sabes qué es lo peor? Que todo esto, que acabas de mencionar, precisamente, el hecho de que, pues no se estén haciendo las cosas, conforme marcan las leyes, pues, es en aras, de, la justicia, porque así lo dice, el presidente Andrés Manuel, López Obrador, y ese creo que es un grave error, porque, para eso están las leyes, son las leyes que tenemos, y aquí lo hemos dicho, varias ocasiones, no nos gustan esas leyes, pues hay que modificarlas, hay que cambiarlas. Pero también, por eso hay un proceso legal, incluso, ¿no? Claro. Eso es. Es que es así de sencillo, por eso las cosas, siempre tienen que hacerse, al amparo de la ley, porque, en anarquía, no, bueno, pues vamos a regresar a la época de las cavernas, en donde el que tiene más saliva, va a tragar más pinole, y créame, ¿quiénes van a ser los beneficiados? Si llegáramos a eso, pues los mismos, de siempre, porque ellos los hacen más saliva. y no queremos eso, y no queremos eso, ya no, se supone que... Lo que queremos es que la justicia llegue hasta abajo, y que desde abajo vaya hasta arriba, y que se apliquen las leyes, como debe de ser, para que se castiga a los responsables, de cualquier tipo de ilegalidad, de cualquier delito, pero no le viene bien a una democracia que se precie de serlo, no le viene bien que nos digan, pues es que sí tenemos leyes, pero están muy malas, y como están muy mal hechas, pues por eso nos las vamos a brincar, bueno, pues si están en el poder, modifíquenlas señores, y entonces, sin ningún problema, pueden hacer lo que esas leyes dicen. Claro. Bueno, pues hasta aquí los hashtag en tendencia de hoy en temas, este de Tamaulipas, que desde luego va a seguir dando mucho de que hablar, todos los hashtag en tendencia de hoy, en este momento, este es el que se queda todavía, porque faltan muchos capítulos por escribir, vamos a saludar a nuestros amigos en los diferentes chats, que ya nos están saludando, mi querido Carlos. Vámonos a los diferentes chats, me voy hasta arriba, a ver hasta dónde llego, de entrada llego y caigo con Caósfera, bienvenida Caósfera, gracias por estar con nosotros, con cada ocasión, mil mil gracias por la labor invaluable, muy bienvenida Caósfera, gracias también a Miguel Ángel Moctezuma Terrones, dice saludos a todos, Blanquita Carlos, ya hay dinero, ¿a dónde nos vamos a desayunar? dice Miguel Ángel Moctezuma Terrones, gracias Alma Rosales, gracias Patricia Juárez, gracias también a Curiosidades M, dice, por esas revelaciones a la princesa Lady D la accidentaron, se pregunta, digo, no tiene nada que ver el accidente, no, y nunca se dijo que tuviera algo que ver el accidente, el asunto lo enfocamos prácticamente en lo que era la nota, nada más, en el hecho de que no actuó bien el periodista, no actuó éticamente para conseguir la entrevista con Diana Spencer, eso fue lo único que se dijo, Curiosidades M. Karina Ana Inés, buenas noches, dice, pasando a saludar, mis respetos para ustedes son muy trabajadores, la necesidad, Karina Ana Inés, gracias de verdad, José Cancino López, pregunta, ¿cómo sigue Azul Mexi? Seguimos. Ah, espérame, aquí está, espérame, no vayas, no sigas, no sigas, no sigas, porque aquí tengo el reporte de Diana Jiménez, que dice, buenas noches equipazo, les mando un fuerte abrazo a todos, paso reporte prometido de Azul Mexi, va mejorando, y les manda muchos saludos a todos, gracias por tenerla en sus oraciones, cuídense mucho, bravo, nos da mucho gusto que esté mejorando, esperemos que muy pronto esté bien, y que nos salude también a Azul Mexi por acá, dile Diana que la extrañamos. Y que aquí la esperamos. Eso. Ok, síguele por allá. Y sigo con José Cancino López, ah, gracias José Cancino por preguntar por Azul Mexi, claro que sí, seguimos orando por ella, gracias a Dios, ahí va avanzando, como nos comenta Diana. Gracias también a José Luis Estrella Cienfuegos, bienvenido José Luis Estrella Cienfuegos, gracias por acompañarnos, Adela Valderas Aguilar, re saludos a todos, nos escribe, gracias también a la profesora Estera Alcántara, muchas, muchas gracias, y también por aquí, además, me queda la profesora Estera Alcántara, y el teacher Héctor Contreras, saludos, bienvenido teacher Héctor, y bienvenida teacher Alma, y muchas, muchas gracias a todos. Y yo entro con el pie derecho, llamando a Corcorito, para hacer el agradecimiento, de el uso de Superchat, de Maribel de Olarte Castillo, muchas gracias Maribel, muchas gracias, va Corcorito. Así celebramos la contribución de nuestros amigos, para la subsistencia de este espacio informativo independiente, y nos dice Maribel de Olarte Castillo, Buenas noches, mi hermana Luz María de Olarte, me, bueno, supongo que dice, me dijo escucharlos, o me recomendó escucharlos, por favor, saludar a mi hermana Luz María, pues con mucho gusto, Luz María, muchas gracias por la recomendación, gracias por ayudarnos a hacer crecer esta familia, y gracias Maribel de Olarte, por escuchar los buenos consejos de Luz María. Y a recomendar, si es que le ha gustado, aquí nosotros estamos, de lunes, no, de domingo a jueves, efectivamente, de domingo a jueves, el en vivo, de once de la noche, a una de la mañana, y el como en vivo, de lunes a viernes, de cinco de la mañana, a siete de la mañana, muchas gracias por llegar con nosotros Maribel, gracias por recomendarnos. Y aprovechar para decirles, que la semana que entra, lo dijimos hoy en la transmisión de hace rato, con el Dr. Frisby, pero la próxima semana, cumple exactamente el día veintiocho de mayo, el Dr. Frisby cumple exactamente un año, de estar con nosotros, colaborando en las charlas con el Dr. Frisby, de las que hemos aprendido mucho, y también nos hemos divertido. Bueno, pues vamos a celebrarlo ese día, y lo vamos a celebrar el mero día, el viernes, no va a haber transmisión el jueves, haremos la charla, el viernes a las siete de la noche, y a partir de entonces, las charlas con el Dr. Frisby, en esta nueva temporada, serán los viernes, de siete a ocho de la noche, la misma hora, pero el día después. De esa manera, nos quedamos un poquito más cerca de ustedes, en lo que llega el Noti del domingo por la noche, así que, ojalá que nos puedan acompañar, como lo han venido haciendo, durante todo este año, en los jueves, ahora, durante los viernes, a la misma hora, a las charlas con el Dr. Frisby, recuerden que el espacio es del Dr. Frisby, nosotros ahí nada más, estamos de preguntones, y eso sí, siempre con nuestro cuaderno, y nuestra pluma, para aprender de él, así que el próximo viernes, no el veintiuno, sino el veintiocho, cumplimos un año, y la charla con el Dr. Frisby, por ello, a partir de ese viernes veintiocho, todos los viernes, a las diecinueve horas. Dice José Angel Matías Alonso, qué bueno que el teclado, que es el teclado más rápido del noroeste, a Caósfera, porque si fuera del viejo oeste, sería revolver, gracias a Caósfera, que anda por acá, Zapo Chilletas, gracias, muy, muy bienvenido, lo mismo que Letichón, que anda por acá, Elmon, que también nos acompaña, Gustavo Fuerte dice, lo sigo casi todos los días, solamente que lo hago tipo radio, como en aquellos tiempos de F21, que nos felicidades por continuar, muchas gracias, gracias por continuar con nosotros, requerimos acá su apoyo, acá ya no es una empresa, es de nosotros, el espacio es independiente, por eso es importante, su apoyo también, a través de los diferentes medios, ya sean los medios económicos, el uso del super chat, los aplausos en el como en vivo, este, vía Paypal, también transferencias, también que tienen todos los datos, y Caósfera, y Carmen Castro, constantemente, los están recordando, en los dos chats, y también, pues, su apoyo importante, a través de likes, de vistas, de recomendaciones, todo eso es muy, muy importante, muchas, muchas gracias, gracias a Marco Antonio Cruz, que anda por acá, gracias, Caósfera dice, qué gusto Diana Jiménez, un abrazo para las dos, mil gracias por el reporte, cuídense mucho, y bendiciones para todos en tu hogar, y muy especialmente a tu mami, a Azul Mexi, claro que sí, Rocío Rodríguez, también Elizabeth Aguirre Rodríguez, que está por acá, el monje mandando saludos, Patricia Juárez, también acompañándonos, mi mina, que también está por acá, dice que, su papá nos escuchaba, fíjate, ella no nos había escuchado, pero su papá, sí, José Ángel Matías Alonso, también, Marco Antonio Cruz, ya lo había mencionado, María Esther Landeros Barrita, gracias por estar con nosotros, dice que acaba de llegar, también está con nosotros, a la IZ, esta noche, Martín Tellez, buenas noches, mis respetos, reconocimiento, ánimo, las buenas cosas, llevan tiempo, exactamente, gracias Elizabeth Aguirre, espérame, Patricia Juárez, también anda por acá, José López, hola José López, bienvenido también, mi mina dice, este va para ti, es un piropo, mi querido Carlos, sí está interesante, el noticiero, con todo respeto, Alex, ya nos había compartido, que el comunicador Carlos, era galán, y lo es, pero está dando, unas buenas críticas, como la comunicadora Blanca, que bueno, que les gusten nuestras críticas, y bueno, pues ya, Carlos, entonces es la muestra, de que galanura, no está peleada, con inteligencia, ya no sé, ni qué decir, porque no traigo reboso, porque si trajera, yo reboso, ya lo hubiera agarrado, y lo estuviera yo mordiendo, muchas gracias, Isabel Ramírez, Juan Ramírez Ruiz, muchísimas, muchísimas gracias a todos, por acompañarnos, venga otra vez, ahora, tamborito, para agradecer, el uso del superchat, de José Luis Estrella, cien fuegos, cien fuegos, y dice, feliz día, del Instituto Politécnico Nacional, felicidades, politécnicos, en efecto, este veintiuno, de mayo, es día, del Instituto Politécnico Nacional, así es que, a lo largo, este veintiuno, de mayo, nuestros amigos, politécnicos, estarán, de manteles, largos, y José Luis Estrella, cien fuegos, que lo es, también, muchas felicidades, abrazo y reconocimiento, que siempre nos dan, muchas buenas cosas, de que hablar ahí, en el Instituto Politécnico Nacional, Caósfera dice, jajaja Carlitos, yo diría Caósfera, ternurita, jajaja, jajaja, no me van, no me van a dejar, no te vamos a soltar, prefieres lo del dandy, ¿verdad? el dandy de, oh, eso ya ni me, gracias, Pedro Carlos Ávila, jajaja, 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 bueno, vamos a lo que sigue, mi querido Carlos, y lo que sigue es, pues más noticias, fíjense que, eh, pusimos notas internacionales, para abrir el noti, porque si no, después nos entretenemos, tanto en la política nacional, que ya no llegamos, a esas notas internacionales, que además, son muy, muy importantes, ayer se nos quedó, en el tintero, o se nos extravió, o se nos trasladó, la nota de Ceuta, y la crisis migratoria, que está sufriendo España, desde hace cuatro días, o que está viviendo, no sufriendo, está viviendo España, desde hace cuatro días, porque, desde Ceuta, desde Marruecos, están cruzando miles, miles de marroquíes, a nado, o como pueden, caminan un tramo, y luego tienen que cruzar, a nado, un espacio como de 200 metros, caminan de tanque, tanque, es el gran puerto, la gran ciudad de Marruecos, que conduce, que, por donde van, pues, los, los, los buques, pues, que cruzan de un lado, para los transbordadores, más bien, que cruzan de Tánger, hasta el suelo español, pero hay una parte más estrecha, que es justamente la parte de Ceuta, y la gente ahí, lo que hacen, es tratar de llegar, nadando a España, ¿para qué? Pues, para buscar una mejor vida, salir de Marruecos, en, pues, que es un país más atrasado, que tiene muchísimas riquezas, preciosísimo, Marruecos, tiene una riqueza gastronómica, maravillosa, una riqueza en artesanía, es impresionante, podrían hacer cosas maravillosas, pero tienen un régimen monárquico, de largas dinastías, que gasta mucho dinero, en sí mismo, y que entonces, la gente está, pues, oprimida, esa es la verdad, por eso buscan mejores opciones, en España, en donde hay muchos marroquíes, si ustedes van a zonas como, Santa María, por ejemplo, la zona de Cádiz, van a encontrar a muchos marroquíes, que viven ahí, refugiados, o que viven desde hace mucho tiempo, en España, o que se trasladan, bien transbordador, de Marruecos a España, y van de un lado, para el otro, bueno, pero hay una crisis inesperada, en menos de 24 horas, se imaginan, sí, en menos de 24 horas, se imaginan, que 8 mil personas, cruzaban de una frontera, de un lado a otro, cuando no se esperaba eso, pues eso empezó a pasar, y Carlos, en medio de esta crisis, han sucedido un montón, un montón de cosas, porque la gente llega adherida de frío, el agua ahí está fría, ¿no? para empezar, y luego, mujeres u hombres, que llevan a niños pequeñitos, cargando en las espaldas, amarrados a la espalda, y que nadando como pueden, tratan de, con el niño, cruzar de un lado para el otro. Es una crisis tremenda, y como parte de las imágenes que dices, se han vuelto virales, para demostrarnos, como por desgracia, pues los seres humanos, somos los peores, con los propios seres humanos, ¿no? En vano, esa frase de Hobbes, del hombre, es el lobo del hombre, bueno, pues, imágenes como estas, que vemos ahora en pantalla, en donde se observa a las personas intentando llegar, y una imagen allí, que se observa de, personal de la Cruz Roja, tratando de, ayudar a quienes logran ingresar a Nado, a la península ibérica, bueno, pues hay una imagen en particular, que sucedió cuando un inmigrante senegalés, pues, echó a los brazos de una voluntaria de la Cruz Roja, en las playas de Ceuta, y esta fotografía conmovió, a muchas personas, sin embargo, la fotografía al mismo tiempo, desató una verdadera ola de agresiones y amenazas, que obligaron a esta mujer, que está usted viendo en pantalla ahora, consolando a este hombre senegalés, pues, el hecho, provocó, nada más para que se dé usted una idea, que agredieran a la mujer, Laura Reyes se llama la voluntaria de la Cruz Roja, y tuvo incluso que cerrar sus redes sociales, en medio de las tensiones migratorias entre España y Marruecos, como si no fuera suficiente alrededor de Ceuta, pues, los medios se han llenado de imágenes dramáticas, de inmigrantes, que buscan con desesperación, llegar a suelo europeo, se habla de que en un solo día, más de cinco mil migrantes llegaron a Ceuta, y de esta manera, la imagen que observamos de este senegalés, protegido por esta mujer, pues, le ha dado la vuelta al mundo, pero la mujer se granjeó las críticas, por apoyar a este hombre, que ha terido de frío, pues, usted lo está observando, desesperado, llega, se abraza a ella, y comienza a llorar, hay por allí quienes explican que, antes de eso, el hombre estaba luchando por resucitar a un compañero, bueno, los paramédicos lucharon por revivir a uno de sus compañeros, no lo consiguieron, este hombre sí sobrevivió, y la mujer que lo consuela, pues, resulta que es terriblemente atacada en redes sociales, ¿por qué? Pues, por estar ayudando a los inmigrantes, haga usted el favor, en todos lados se cuecen habas. Antes de eso, hubo otro, otro hecho de Juan Fran, un rescatista de la Guardia Civil, que vio a un bebé, que estaba, pues, prácticamente flotando en el agua, tratando de flotar, se le había desamarrado a su mamá, que nadaba en las aguas de Ceuta, para tratar de llegar a puerto, y él lo rescató, Juan Fran dijo, que cuando había tomado al niño, estaba tieso, y estaba frío, que no sabía si estaba vivo o muerto, pero él lo sacó, afortunadamente el bebé sobrevivió, y esta fue otra fotografía, que dio la vuelta a las redes sociales, no con las mismas opiniones tan frívolas, y despreciativas, que tuvo la fotografía de la mujer, que, pues, que lo que hace sostener al senegalés, que estaba destrozado, de haber visto, pues, a su amigo morir, de todos los esfuerzos, que habían hecho juntos, para cruzar, y usted va a saber, todos los sentimientos, de desesperanza, y luego de repente, ya estar en tierra firme, la seguridad, el hombre se desplomó, y cayó, literalmente, en los brazos de una mujer, que se los abrió, y lo abrazó, por un momento, entonces, fueron actitudes, muy distintas, de juicio, los juicios, estos despiadados, de repente, como si las personas que juzgan, tuvieran la verdad, la última verdad, o la única verdad, este, lo cierto es que, España está sufriendo, una crisis migratoria, bastante difícil, de esos cinco mil, creo que ya, algunos medios, manejan hasta ocho mil, personas que han cruzado, siempre senegaleses, sí, pero fundamentalmente, marroquíes también, de una, de un lado al otro, y la mitad, por lo menos, fueron cuatro mil, fueron deportados, de manera prácticamente inmediata, pero saben, cuál es la mayor, preocupación, que hay muchos niños, que están llegando solos, y todavía no saben, las autoridades españolas, qué van a hacer, de hecho, el presidente del gobierno español, hace dos días, estuvo en la zona, para tratar de coordinar, y de ver lo que estaba sucediendo, darse una idea, para empezar a tomar decisiones, sobre cómo resolver, esta crisis tremenda, que está viviendo España, en medio de una pandemia, que todavía no termina, además de resolverse, y esto se convierte, pues hay que decirlo, en un foco rojo, porque vienen de países, en donde los servicios de salud, no han proporcionado, en muchos casos, la protección necesaria, es decir, las vacunas, a sus pobladores, entonces, vienen en busca de una vida mejor, de preservar esa vida, y de preservar la salud, pero ya veremos, en qué termina esta terrible, tremenda historia, de, pues de migración, dice, dice Cáusfera, qué fuerte, y todo lo que les toca vivir, de lo que no nos enteramos, efectivamente, efectivamente, muchas cosas, de las que no nos enteramos, que les toca vivir, estas personas, y a veces, son realidades, como tan lejanas, tan ajenas, que ocurren cosas inimaginables, y que uno no entiende, o no se imagina, hasta que las llega a ver, en casos de esta naturaleza, creo que es importante, que las conozcamos, para que no sensibilicemos, porque además, nuestros con nacionales, viven eso, muchos con nacionales nuestros, por tratar de cruzar la frontera, con Estados Unidos, han muerto, en la frontera norte, en el río Bravo, o en las caídas, porque las fronteras, se van cerrando, y se va, los van orillando, a pasar por partes, más difíciles, y muchos guatemaltecos, hondureños, y demás, han sufrido lo mismo, en el sur, de nuestra frontera, es decir, el problema de la migración, que existe la migración, desde que el hombre es hombre, y desde que empezaron, los primeros clanes, es hoy, un problema, verdaderamente grave, para, particularmente, para los países, más desarrollados, a donde los países, más pobres, sus habitantes, quieren llegar, para tener una vida, mejor, a lo que por supuesto, tienen derecho. Por supuesto que sí, el problema, es que vivimos, en un mundo, total y absolutamente, desigual, con sus, seres humanos, y ese es el gran problema. Déjame hacer, un apunte más. Perdóname. Es que quería hacer, un apunte más, nada más, que en España, se han dado casos, de xenofobia, muy delicados, en los últimos tiempos, y también esto, hay que tomarlo en cuenta, y hay que entender, también, cuando llegan, uno, dos, tres, o cuatro, es muy fácil, recibirlos en casa, pensando en casa, como tu país. Cuando empiezan a llegar, por miles, por millones, empieza a dar miedo, de que te trastoquen la vida, y por eso, las reacciones, se generan, por eso se generan reacciones, de violencia, pero si a eso le agregan, que ha habido, a conductas xenófobas, particularmente, contra ecuatorianos, por ejemplo, en el metro, en el metro, en otras ciudades, está muy delicado, el asunto, es un ingrediente, más que no ayuda, ese era mi apunte, Carlos. Perfecto, vale la pena, nada más, redondear el asunto, mencionando que, en el periódico La Jornada, en su edición, de este jueves 20 de mayo, se escribía lo siguiente, que en menos de 24 horas, más de 8 mil migrantes africanos, cruzaron la frontera española, muchos de ellos a nado, otros a pie, y sin que hubiera la mínima resistencia, de la policía fronteriza marroquí, pero 5 mil 800 fueron expulsados, por medio del polémico mecanismo, de devoluciones en caliente, y es que eso es lo que están utilizando, precisamente los españoles, pues sí, los dejan llegar, vea usted que, los dejan que se arriesguen, los dejan que se expongan a morir, y si no mueren, pues ya llegando al territorio español, volada, en caliente, como se llama precisamente el programa, de devoluciones en caliente, los expulsan, así, desafortunadamente, están las cosas allá. Y luego los mismos policías, que los dejaron pasar, los reciben, pues ya vete a tu casa, ¿para qué cruzas? Con el riesgo que corrió su vida, e insisto, muchos niños cruzando, y niños cruzando solos, otra vez, el mismo fenómeno que vemos, en nuestra frontera norte, niños cruzando solos, bueno, en la franja de Gaza, parecía haber una luz de esperanza, Carlos, parecía, o parecía, porque Israel anunció un alto al fuego, en la franja de Gaza, pero la respuesta de jamás fue, no, la lucha, aún no ha terminado. Eso ocurrió en el transcurso del día, sin embargo, todo parece indicar, con base en lo más reciente detectado, por lo menos, lo que estuve checando, en los últimos noticiarios, ya antes de arrancar el streaming, se habla de que, efectivamente, ya ha sido acordado, hacer este alto al fuego, entre Israel, y Palestina. Israel aprobó la propuesta egipcia, para un alto al fuego, recuerden que el problema, pues entre jamás, y los israelíes. Leo una nota de Dochebele, Israel aprueba propuesta egipcia, para alto al fuego, con jamás. En una reunión del Gabinete de Seguridad, se decidieron cesar los ataques, contra la franja de Gaza, en medio de fuertes presiones internacionales, para detener la ofensiva, que ha dejado más de 230 palestinos muertos. Y es que, se hablaba en un principio, cuando Israel anunció, de manera unilateral, el alto al fuego, jamás, aparentemente, rechazaba el asunto, decía que, para ellos, no les importaba, sin embargo, insisto, con lo más reciente, se habla de que, sí, afortunadamente, y como resultado, de la presión internacional, es que se han acordado, pues, estas, este cese de hostilidades, este alto al fuego, entre israelíes, y jamás, israelíes y palestinos. Es un alto al fuego, mediado por Egipto, a Egipto se le debe la mediación, fue muy importante, la actuación de Egipto, para lograr este alto al fuego, Egipto, que está ahí muy cerquita, y que no le conviene, por supuesto, que las, las, está, que el ambiente se siga, tensando en esta zona, tampoco a Jordania, por ejemplo, le conviene, son zonas, en donde la chispa, se enciende de manera muy rápida, este, esas son buenas noticias, estarán seguramente, tratando de limar las perezas, de encontrar alguna solución, quizás a largo plazo, a mediano plazo, es un asunto muy complicado, las tensiones, están obstante presentes, por eso, por esas declaraciones, quiso jamás, previamente, en el sentido de que, casi fue como, esto no se acaba, hasta que se acaba, no, fue como de, pues, sí, pero el conflicto, continúa, o sea, en el fondo, todos los resentimientos, toda esta historia, de revanchas, va a continuar, por eso, un, un alto al fuego, permanente, es muy complicado, y ayer les narraba, de esta, de esta ley, que, que existe en Israel, en donde a los palestinos, los pues, los pueden desalojar, porque un israelí, reclama una propiedad, que fue de sus ancestros, esas son leyes, en las que se tiene que trabajar, y tienen que desaparecer, hay que decirlo, pero ya él, mucho que esté dispuesto, a que desaparezcan, esas leyes, pero, veremos, ojalá, no nos queda más que, desear, que las cosas, estén, mejor, pues, por el bien de toda la, por el bien de toda la humanidad, y si somos un poquito más egoístas, también, porque en esas zonas, yacen, una gran parte de la historia, de la historia antigua, de la humanidad, y tesoros muy importantes, que explican, y que tienen el contexto, de la historia antigua, de la humanidad, insisto, si somos muy egoístas, nos concentramos también en eso, independientemente, lo más importante, la gente, los niños, los viejos, la gente que tiene derecho, a ser feliz, a vivir una vida digna, y a no vivir con miedo, ni de un lado, ni del otro. En efecto, efectivamente, en algunos medios de comunicación, por supuesto, ya se presentan imágenes, en Twitter también, ya se empiezan a observar fotografías, en donde, como resultado, de este alto al fuego, entre Israel y Hamas, bueno, pues, en la franja de Gaza, hubo disparos de alegría, según periodistas, de la agencia internacional, de noticias AFP, del lado israelí, no se registraron alertas, de lanzamiento de cohetes, en los minutos que siguieron, al entrar en vigor, de este alto al fuego, que debe poner fin, pues, a más de 10 días, de enfrentamientos sangrientos. Esas imágenes, que estamos viendo, en estos momentos, en pantalla, pues, nos muestran, cómo algunas personas, están saliendo, precisamente, a las calles, para celebrar, para festejar, que se haya dado, precisamente, este alto al fuego. Y bueno, pues, ahí dejamos el asunto, con nuestros mejores deseos, de que el alto al fuego, pues, se mantenga, ojalá, que así fuera. Es un asunto, muy complicado, de larga, larga, larga historia, este, y hay extremistas. En el caso palestino, donde hay una mayoría musulmana, no todos son extremistas, es decir, no porque sean del islam, no porque sean musulmanes, son extremistas, hay una fracción extremista, que con mucha frecuencia, son los que no aceptan, uno por respuesta, y son los que provocan, este tipo de conflictos, y generan, tristemente, una imagen muy negativa, de los musulmanes, que como en el caso, de los católicos, o de los judíos, o de los, de cualquiera, no todos son malos, ni todos son buenos, ¿no? Perfecto, pues es que eso es algo básico, de comprender, y de entender, no hay nadie completamente bueno, ni nadie completamente malo, al final de cuentas, pues son, pues simplemente, las circunstancias, las que lo llevan, a uno, a vivir, a padecer, o a comprender, la vida, de diferentes maneras, así de sencillo, lo decíamos, precisamente, al inicio de este espacio, como sujetos que somos, pues todos traemos, una historia detrás, circunstancias, y consideraciones, que nos han convertido, en lo que somos, cada uno de nosotros, hay parte de los videos, que sigue, que estamos poniendo, para todos ustedes, en donde se muestran, pues las acciones, de júbilo, la gente en las calles, celebrando el alto al fuego. Imagínate, bueno, antes de ir al ropero, quiero hacer, el llamado de Corcorito, para agradecer, a Diana Jiménez Mejía, que ha hecho, una donación, vía PayPal, muchísimas gracias, a nombre dice, de parte de Azulmex, y Diana, todo nuestro cariño, y admiración al equipazo, y la gran comunidad, que han formado, muchísimas, muchísimas gracias, venga Corcorito. Gracias. Y dice Carlos, ¿Ese apoyo? Sí se ve, muchas gracias, muchas gracias Diana, muchas gracias Azulmexi, por supuesto que sí. Y que sigas mejor, que sigas mucho, mucho mejor. Está del otro lado, eso. Eso. Bueno, pues, vámonos a hacer ahora, esa pregunta tan importante, relevante, y tradicional, en este espacio informativo, y la pregunta es, ¿Qué sacamos? ¿O qué metemos? El ropero. Venga la respuesta. Ahí va, el frente frío número 57, recorrerá lentamente, el noroeste de México, e incrementará la probabilidad, de lluvias aisladas, en Sonora, y Chihuahua. Y una línea seca, así como un canal, de baja presión, sobre el noreste del país, van a provocar lluvias, acompañadas de descargas eléctricas, al mismo tiempo, hay posibilidad, de que caiga granizo, y de que soplen, vientos con rachas superiores, a 50 kilómetros por hora, en algunas entidades, del norte del territorio nacional. Por otra parte, canales de baja presión, sobre el sureste del territorio, y la península de Yucatán, en interacción, con el aporte de humedad, generado por una zona, de baja presión, con probabilidad, de desarrollo ciclónico, en el Golfo de México, e inestabilidad, en la atmósfera superior, van a producir, lluvias fuertes, a muy fuertes, descargas eléctricas, y posibles granizadas, en dichas regiones, con lluvias puntuales, intensas, en dos estados, de la península de Yucatán, Campeche y Yucatán. Además de condiciones, para el desarrollo, de trombas marinas, frente a las costas, de la península de Yucatán. Vámonos al pronóstico, de precipitación pluvial, para este viernes, 21 de mayo del 2021, ya prácticamente, inaugurando el fin de semana, pero va a haber, lluvias muy fuertes, con lluvias puntuales, intensas, en Campeche y en Yucatán, mucho ojo amigos. Lluvias fuertes, con lluvias puntuales, muy fuertes, en Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas, y Quintana Roo. Intervalos de chubascos, con lluvias puntuales, fuertes, en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, y Tabasco. Intervalos de chubascos, en Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Y solamente, lluvias aisladas, en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, el Estado de México, y la Ciudad de México, también en Morelos, y en Guerrero. Aguas que podría caer granizo, en Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Campeche, Yucatán, y Quintana Roo. Y lo que sí estará a la orden del día, será la posibilidad, de tormentas eléctricas, en Coahuila, Durango, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, también en San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, y Quintana Roo. Vamos a las temperaturas mínimas, solamente en las sierras de Durango, de menos 5 a 0 grados Celsius. Y de 0 a 5 grados, y con posibilidad de heladas, en las zonas montañosas de Baja California, y de Chihuahua, nada más. Vamos a las temperaturas máximas, ahí hay más, de 40 y hasta 45 grados Celsius, muchísimo calor en Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, y el estado de Hidalgo. Y este también es bastante calorcito, sobre todo para los que estamos acostumbrados al clima de la capital del país. Imagínense nada más aquí, difícilmente llegamos a los 30 grados. Bueno, pues hay pronóstico de 35 y hasta 40 grados para Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, el suroeste del estado de México y el sur de Morelos, también en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mucho calor. Y mucho viento en varios estados como Baja California y mucho viento en varios estados como Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Coahuila, y tendrán viento con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras. Un poquito menos de viento, pero suficiente, créame, para tumbar espectaculares, anuncios espectaculares. De 50 a 60 kilómetros por hora en el Golfo de California, en Nuevo León, en Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y antes de ir al Valle de México, Frankie Ramírez se fue corriendo al ropero y sacó, dice, el reboso para Carlos. Ah, muchas gracias. Valle de México, ambiente fresco al amanecer, cielo despejado en el transcurso de la mañana e incremento de la nubosidad hacia la tarde, con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México. Viento de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en zonas de lluvia. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 26 a 28 grados Celsius y mínima de 12 a 14. Para la capital del Estado de México, temperatura máxima de 24 a 26 y mínima de 3 a 5 grados Celsius. ¿Cómo queda el no circula para este último día de la semana inglesa, para este viernes? Recuerden, todos los viernes deben dejar de circular aquí en el Valle de México los automóviles que tienen engomado de color azul. Este engomado de color azul corresponde a los que tienen terminación en sus placas en número 9 o en número 0. Recuerden que aplica solo para los hologramas de verificación 1 y 2, el 0 y el doble 0 están exentos. Y recuerde también, los viernes, además de descansar los autos con engomado azul y terminación en sus placas 9 y 0, también deben quedarse guardados los automóviles que utilizan permiso provisional para circular. Los que no tienen placas, también quédense guardados porque si los llegan a detener cuando no les toca circular y les pretenden cobrar la multa por la infracción, ustedes tendrían que pagar, escuchen cuánto, más de 1,700 pesos. Y créanme, aunque Lady Gaga estuviera apoyando a Morena, créanme que ni así, ni así estaría el horno para bollos. Mucho menos que ya nos dimos cuenta que era montaje, ¿verdad? Claro. Hoy es el día, este 21 de mayo, aparte de ser el día del Politécnico, muchas felicidades a los Politécnicos, muchas, muchas felicidades y mucho reconocimiento. También es el Día Mundial de la Diversidad Cultural, qué bonito, fíjense, para el diálogo y el desarrollo. Es un día que determinó la Asamblea General de las Naciones Unidas cada 21 de mayo y el objetivo, bueno, pues es hacer énfasis en la diversidad cultural alrededor del mundo y cómo esa diversidad cultural puede aproximarse a través del diálogo para lograr el desarrollo. Eso es lo que pondera este Día Mundial de la Diversidad Cultural. Pero, ¿te gusta el té, Carlos? Me encanta. Bueno, pues es el Día Internacional del Té también, fíjate, hay varias celebraciones, se celebra cada año. Luego de que la Asamblea General de las Naciones Unidas también lo aprobó el 19 de diciembre de 2019, cada 21 de mayo es el Día Internacional del Té. ¿De cuántas cantidades de tés hay en el mundo? Bueno, pues un montón. Aparte, insisto, del Día del Instituto Politécnico Nacional, que para efectos nacionales es el que más nos importa. Sí, por supuesto. Y muchas felicidades a todos los que trabajan en el Instituto Politécnico Nacional, por supuesto que sí. Muy bien. Y seguimos con más noticias. Gracias, Guadalupe Araujo, que le manda besos a la nena Barania. Gracias, Dark Malchat World, que está con nosotros. Y reitero lo que te dice Caos, pero ojalá te guste el canal y te quedes como suscriptor. Jugando con Maru, dice este noticiero nocturno, me lo recomendó. Curiosidades, me saludos. Qué buena recomendación, jugando con Maru. Ojalá que te quedes con nosotros. Gracias, Marco Antonio Cruz, el monje por acá, que saluda Perspectiva Digital, que también está con nosotros. Muchas gracias a Frankie Ramírez, que ya lo había yo comentado por acá. Lourdes López, que también nos saluda, igual que Celia Valderas. Gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, pues ahí te harán llegar el rebozo que sacó Frankie Ramírez. Que decía Frankie Ramírez, por cierto, cuando estábamos narrando lo de Ceuta y lo de la Franja de Gaza. Esto es apocalíptico. Elizabeth Aguirre dice, me falló mi atuendo que saqué del ropero. Me cayó una granizada y no llevé el paraguas. Qué horror. Y con granizada lo que duelen las bolitas de hielo. No, sino bueno, vaya, se sienten como piedritas cayendo en la cabeza o en las manos donde le peguen a uno. Por eso hay que estar siempre pendientes de lo que sacamos o lo que metemos del ropero. De esa manera nos prevenimos todo el día. Aunque a veces vamos cargados como si nos fuéramos a ir de viaje. A mí me pasa, traigo una mochila que no suelto para nada. Pero es que ahí traigo la sombrilla, traigo la chamarra, traigo, bueno, en fin. No queda de otra. Aquí nos tocó vivir. Dice Frankie Ramírez de ahí que también es el día del psicólogo. El día del psicólogo fue este 20, 20 de mayo fue el día del psicólogo. Ya este 20 de mayo ya pasó. El mismo día de las abejas es el día del psicólogo. El mismo día de las abejas, exactamente. Así es. Muy bien, pues continuamos con más información, más noticias para usted. Marcelo Ebrard, por cierto, hablando del conflicto en la franja de Gaza. Y fíjate que estoy muy de acuerdo con Marcelo Ebrard lo que dijo. Dijo que el Consejo, no sé si utilizaré el mismo adjetivo que él, pero calificó al Consejo de Seguridad de la ONU como una aberración. Yo diría que es inútil. No solamente el Consejo de Seguridad de la ONU, que no se quiso pronunciar nunca en torno al conflicto de Gaza, ni quiso meter al conflicto entre Israel y Palestina. Hay que decir que en este momento México es invitado, miembro, mi invitado, esto es periódico, del no permanente, pues es invitado, del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tendría la obligación de como mínimo pronunciarse en torno a un conflicto de esta naturaleza, pues se supone que para eso está, pero no se pronunciaron. Y entonces, por eso les expetó este adjetivo de que son una aberración, Marcelo Ebrard que dijo, pero lo vamos a poner en la mesa de la que se va a tratar, y sucedió en la 67ª sesión de Naciones Unidas, el representante de la Misión Permanente de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, crítico ante la Asamblea General, que el Consejo de Seguridad no se haya pronunciado todavía en ese momento sobre la violencia que se vive en Medio Oriente, y no se ha pronunciado, ya se llegó a una, pues a un cese al fuego por el momento, pero fue mucho, mucha, mucho gracias a la intervención, insisto, de Egipto. Fíjate qué curioso, qué interesante el asunto. México se pronuncia porque la ONU, pues calladita, y resulta que en cuanto se enteran de que hay un cese de hostilidades, un alto al fuego, entonces sí, el presidente de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Volkan Boskir, aseguró que el anuncio del cese de hostilidades entre Israel y Palestina era tranquilizador, aunque llega tarde. Híjole, no, no, no. Pero llegó, la intervención de la ONU nunca llegó, ¿verdad? Pero vea usted cómo, hasta de dar risa, ¿para qué hacemos corajes? El anuncio del alto al fuego anunciado para esta tregua bilateral que entró en vigor la madrugada del viernes a las 2 de la mañana, hora local, 11 de la noche del jueves, coincidió precisamente con la celebración de una reunión de la Asamblea General, impulsada por Palestina y por los países árabes, convocada para presionar a las partes. Bueno, pues ahí está. Ya después de que se anuncia, primero lo anunció Israel, y después jamás dijo, bueno, órale, pues yo también le entro. Ya está después. Dice Volkan Boskir, presidente de la Asamblea General de la ONU, pues es tranquilizador el anuncio, pero llegó tarde. Cara dura, lo mínimo, ¿no? Sí, como mínimo, sí. La verdad es que yo insisto en lo que he dicho en otras ocasiones, la Organización de las Naciones Unidas y con ella el Consejo de Seguridad de la ONU necesitan un refreshment, necesitan reinventarse, reinventarse porque ya no responden a las necesidades del mundo actual. Surgieron por una razón en un contexto histórico que ya no es el que se vive ahora. Ahora ya nadie, literalmente nadie las respeta, y eso nos lo demostró, o sea, ya se venía observando, pero quedó muchísimo más claro en el régimen de Trump el año, en el régimen que estaba en Estados Unidos. En fin, regresamos. Bueno, estábamos en tierras mexicanas porque fue Marcelo Ebrard el que lo dijo, pero muy al corazón de México, porque Arturo Saldívar Lelo de la REA, el presidente de la Suprema Corte de Justicia Nacional y del Consejo de la Judicatura Federal, acudió al corazón de México, ahí donde reside el poder y las decisiones importantes, a Palacio Nacional. Según fuentes de la Presidencia de la República, el titular del Poder Judicial se reunió, no con el presidente, sí con el tenso ejero político, con Julio Scherer, fue una reunión que concluyó luego del mediodía, el ministro salió por el estacionamiento del Palacio Nacional, con un operativo muy pequeñito, la Policía Capitalina y Personal de Seguridad en Correo Mayor, para que la camioneta avanzara hacia el edificio de la Corte, que está, pues, muy cerquititita. Está disfrutando la calle, precisamente. Sí, sí, me parece demasiado la camioneta, pero bueno, supongo que es para que lo muevan de un estacionamiento al otro y para protegerlo. ¿Por qué llamó la atención esta visita? Bueno, porque se da después de que el ministro Luis Alcántara Carrancá desechó la acción de inconstitucionalidad hace unos días, ingresada por el Congreso de Tamaulipas, respecto al desafuero de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. O sea, se da en medio de todo este contexto alrededor del gobernador Tamaulipas, un hecho que el presidente López Obrador le criticó al ministro Alcántara Carrancá por dejar una situación en ambigüedad, fue lo que dijo. Y entonces, pues, acude, eso llamó la atención, insisto, acude Arturo Saldívar Lelo de la Rea a Palacio Nacional. Y acude justo después de que en la mañanera el propio presidente Andrés Manuel López Obrador otra vez insistiera en que la Corte tiene que determinar la situación del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y más ahora, precisamente, que ya está, hay una orden de aprehensión en su contra. Por eso es que muchos pensaron, ah, pues seguramente ya le fue a preguntar al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el asunto, porque él lo dijo, y despuesito de decir eso en la mañanera, pues los propios reporteros que cubren allí Palacio Nacional ven entrar Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque después lo que se dijo fue que se había reunido, como tú ya lo mencionaste, nada más con el consejero jurídico, Cher Eribar. Ayer mencionábamos esto que exigió el presidente mexicano a los Estados Unidos sobre aclarar sus apoyos a organizaciones como México, Movimiento, hay, Mexicanos contra la Corrupción, y hoy nuevamente, y la impunidad, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y hoy nuevamente aseguró que no está de acuerdo en que se la estén pensando allá en los Estados Unidos. Y urgió otra vez al gobierno estadounidense que responda a la nota diplomática que envió exigiendo el cese del financiamiento contra mexicanos, contra la corrupción y la impunidad por parte de la embajada de ese país en México. Dice que está a la espera de la respuesta de Estados Unidos, que no le gusta que se estén esperando, y que mientras ellos están esperando o se están pensando que responden, pues mexicanos contra la corrupción sigue recibiendo dinero y siguen llevando a cabo labores de tipo electoral para ir en contra del proyecto del presidente. Sí, el presidente dice que el financiamiento a mexicanos contra la corrupción y la impunidad por parte de la embajada de Estados Unidos viola nuestra constitución, y al hablar del asunto acusa una vez más al empresario Claudio X. González de haber sido él el que agrupó a los dirigentes del PRI, PAN y PRD en una alianza en contra de su gobierno. Dijo, Claudio X. González, fundador de este grupo, es promotor de la alianza en contra nuestra, es él que convocó, y hay fotografías de él con los dirigentes de partidos contrarios a nuestro gobierno. Eso puede entrar únicamente entre los dichos acostumbrados del presidente López Obrador, sin embargo, lo que sí tiene otro tipo de tono, pues es la exigencia al gobierno de los Estados Unidos, sobre todo por la acusación directa que hace el titular del poder ejecutivo de nuestro país, de que directamente desde la embajada estadounidense están lloviendo recursos para este tipo de organizaciones, de manera especial mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Vale la pena mencionar que quien dirige la misma, se llama María Amparo Cazar, ha salido a decir una y otra vez que rechazan los dichos del presidente López Obrador, y que esta organización es financiada conforme a lo que permiten las leyes de nuestro país. Pero desde la óptica del presidente, eso no es así, y por eso insisto, lo peor es que acusa a Estados Unidos de ser directamente desde su embajada, desde donde sale dinero, para apoyar este tipo de movimientos. Yo me pregunto, ¿eso será prohibido por la ley? Honestamente lo pregunto con toda la ignorancia que poseo del tema. ¿Pero qué va a decir Estados Unidos? Me pregunto. ¿Y qué va a decir el presidente cuando conozca la contestación de Estados Unidos? Todavía le falta un tramo al asunto. Para empezar, ¿contestará Estados Unidos? Sí, más bien, para empezar por ahí, yo empezaría por ahí. Oye, de la ONU, dice Marco Antonio Cruz, que la ONU está tan desprestigiada como la OEA, Perspectiva Digital, dice que la ONU, calladita, se ve más bonita mientras recibe el dinero de los países que la financian, ya que si habla, se va el dinero jugando con Maru. Exactamente, dice, deben reinventarse, ya que son organismos internacionales. Luego, también por acá, decía Frankie Ramírez, que la ONU es un simple titere del sistema que solo sirve como placebo para ocultar la verdad y legalizar las mentiras de los gobernantes. Bueno, pues parte de lo que han dicho nuestros amigos. Oye, ¿y se acuerdan de la Torita, mi querido Carlos? La Torita, que como criticamos aquí que fuera la Torita, primero decían la vaca, ¿no? Y luego resultó que era la Torita y que así iba a aparecer con ese sobrenombre en las boletas electorales. Pues no es más que un disfraz de Félix Salgado Macedonio, tan es así que los propios morenistas ya están criticando que Félix Salgado Macedonio encabece, no que asista como invitado y tal, no, que encabece todos los actos de campaña de su hija. Lo único que genera la campaña de Belín, Salgado Pineda, es vacío, teatro y circo. ¿Quién dijo esto? No la oposición, el líder de Morena allá en el estado de Guerrero. Híjole, qué declaración. De casa. Exactamente, exactamente. Félix Salgado Macedonio, vale la pena mencionar, dijo en algún momento que no estaría durante toda la campaña de su hija Evelyn Salgado, candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero. Sin embargo, hasta ahorita, pues prácticamente se le ha visto en todos y cada uno de los eventos que ha llevado a cabo su hija, la Torita, como ya le dicen todos. Como supongo, va a querer que le digan, pues así va hasta aparecer en la boleta, ¿no? ¿Quién lo dijo? Luis Enrique Ríos Saucedo. Ese es el nombre del líder del partido Morena en el estado de Guerrero y fue quien criticó que la presencia del excandidato de Morena al gobierno de Guerrero opaca las fortalezas de la Torita, pues ha estado en todos sus actos desde que asumió la candidatura y además comentó que los discursos de Salgado Macedonio son más largos que los de su hija, quien solamente se ha ganado, escúchenlo, lo dice el morenista dirigente en Guerrero, solo se ha ganado burlas y señalamientos de sus contrincantes por cerrar sus mítines cantando temas de Selena. Bueno, 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 ya no hay mucho más que decir. Hay un video, vamos a escuchar un poquito del mismo y veamos algo. ¡Viva Morena! ¡Viva Miel! ¡Quieres cómo duele el marco! ¡Viva Miel! ¡Quieres cómo duele el marco! Bueno, ¿qué les pareció? Pues ahí dirán, nuestros amigos tendrán la última, la última palabra Exacto, esa fue la torita Esa fue la torita, bueno, pues si canta tan bonito, mejor que se dedique a cantar para que se mete en la política Es que acuérdate que eso criticamos desde un principio y lo criticamos de manera particular desde el tema o desde el tono feminista Porque, híjole, se escucha mal el asunto, pero está ahí su papá, el papá es el que se dice, pues va a ser el que va a gobernar, claro Es lo que es, ¿cómo es posible que una mujer se preste para ese tipo de cosas? Cuando estamos hablando en plena época en la que el feminismo, pues está todo lo que da Y la mujer tiene que, pues valer, o vale, no tiene que, vale por sí misma, por lo que es No como figura a la sombra de un hombre Y aquí el problema, pues no es otra cosa más que, pues al aceptar ella, prestarse a este juego político Pues sí, echa por la borda cualquier tipo de cuestión feminista que pudiera haber enarbolado en algún momento Sí, echa por la borda sus propios talentos que no son precisamente cantar Dice Elizabeth Aguirre, auxilio, quiero unos tapones para mis orejitas Curiosidades, wow, qué mitin tan interesante Marco Antonio Cruz dice, qué desastrosas elecciones Frankie Ramírez, sí, que viva Selena Daniel Rodríguez canta muy mal Marco Antonio Cruz dice, las famosas Juanitas También por ahí, hay un ex candidato del PAN Que postuló a su esposa Sí, no la postuló él, fíjense ¿Yunes Martínez? Bueno, es Miguel Ángel Yunes Lo destituyeron porque ya les decíamos Que no comprobó, le faltaba creo que un mes, ¿no? Para comprobar De tres años de residencia Para postularse Él iba a presidencia municipal de Veracruz Y entonces, como lo destituye el Instituto Estatal Veracruzano Entonces a la que nombran es a Patricia Lobeira Esposa de Miguel Ángel Yunes Como candidata a la alcaldía de Veracruz Como ya estamos sobre el tiempo Ahí queda la noticia Y como esa, hay varias otras noticias De verdad, muy interesantes Que tienen que ver con las elecciones Ayer, por ejemplo, Carlos Ya no les platicábamos Ya nos platicamos Del candidato al que simularon ahorcar Porque no había cumplido Con ciertas promesas de campaña Se trata de Juan Salvador Camacho Velasco Hijo de Manuel Camacho Solís Pero finalmente, bueno Todo salió bien Pagó los 300 mil pesos que le pedían Esto se ha repetido en otras ocasiones Con otros candidatos Así los tratan Los visten de mujeres Los someten a un juicio y demás Pero bueno, él mismo dijo Que después de que todo pasó Pagó y brindaron con posh Lo que pasa es que lo entrevistó Denise Merker en su programa De Atando Cabos De 1 a 3 de la tarde Y allí fue donde El hijo de Manuel Camacho Solís Aseguró que la detención Y simulación de ahorcamiento No fue en su contra Sino hacia todos los políticos Dijo lo siguiente El reclamo fue hacia la clase política En su conjunto Porque ningún candidato Había pisado ese territorio Hace décadas No hay policía Electricidad Servicios de salud La escuela se está cayendo Es una comunidad Que estaba abandonada Históricamente Fue lo que dijo Camacho Velasco Y de esa manera Bueno, pues Lo que parecía ser alarmante Cuando conocimos el video Porque parecía que en realidad Los pobladores pretendían Ahorcar a este político Pues ahora resulta Que prácticamente No sé si decirlo Pues estuvo De alguna o de otra manera Pactado Ya no lo sé Pero el hecho de que Hasta después se hayan ido Entonces Pues a Tomar O sea Con posh Pues de que nos habla Al final de cuentas Pero vaya que alarmó El asunto ¿No? En su momento Bueno Miren Tenemos que irnos volando Ya con las buenas De la media Porque ya están Nuestros amigos De Barrio Deportivo Despuésito de las buenas De la media Así es que vámonos Y queda un montón De información Por darles Se nos va a quedar Mucho en el tintero Así es que Regresaremos después De Barrio Deportivo Con esa información Lo que quepa Por lo pronto Las buenas De la media Decíamos precisamente Que ayer había sido El día de las abejas Y recordábamos Como estos son Polinizadores Muy muy importantes Bueno pues Angelina Jolie Allí la tiene usted En pantalla Posó para un retrato Impactante Del National Geographic Para generar conciencia Justo en el día mundial De las abejas Sobre la urgente necesidad De protegerlas Y de contar Con un programa Que capacite A mujeres Como apicultoras Empresarias Y protectoras De los hábitats De las abejas nativas En todo el mundo A primera vista Pues sorprende Ver el rostro Y el cuerpo De Angelina Jolie Rodeada de abejas El fotógrafo Dan Winters Apicultor aficionado Por cierto Se inspiró En un famoso retrato De 1981 De Richard Abdon Un apicultor Cuyo torso desnudo Estaba cubierto De abejas Y la actriz Se inspiró En las abejas Como un pilar Indispensable De nuestro suministro De alimentos Uno Que está bajo La amenaza De parásitos Pesticidas Pérdida de hábitat Y cambio climático Así como En una red global De mujeres En eso también Se inspiró En esta red global De mujeres Que serán capacitadas Para proteger A estos polinizadores Esenciales Y serán capacitadas Como parte De un programa De la UNESCO Esta Definitivamente Es una Buena De la media Un tanto Sui generis Por lo que genera La imagen Impartante Y se acuerdan Que ayer hablábamos Del nopal Y que decían Que se parecía Nuestro amigo Luis Fernanda Decía que se parecía Cada vez más A Bartlett Porque cada vez Se encontraban Más propiedades Pues no cesan Encontrarle propiedades Hoy se dio a conocer Una más Un nuevo descubrimiento Fíjense Y sorprendente además La capacidad De hacer Piel Vegana A partir De sus fibras Y proteínas Que no solo Es mucho más Amable con el Medio ambiente Sino que gracias A esta cactácea Tan abundante Y tan noble Se puede crear Una nueva cadena De valor Que beneficie Desde la tierra En la que se cosecha Y sus agricultores Hasta la industria De la moda Que hay que decirlo Es una de las más Contaminantes Del planeta Esta es una Investigación El resultado De una investigación La creación Del nopal De Adrián López Velarde Y Maite Cázares Que estudiaron De todo menos Química Agronomía O alguna ingeniera Había que les marcara El camino Hacia este descubrimiento Pero llegaron ahí Él es de Aguascalientes Estudió política Y economía Martes Originario de Culiacán Sinaloa Y estudió negocios Internacionales Se conocieron Trabajando en Taiwán China Ahora viven en Guadalajara Jalisco Trabajaban en la industria Automotriz Y en la moda Y gracias a sus empleos Vieron muy de cerca Cómo son los procesos De obtención de pieles Tanto de animales Como de poliuretano Y cómo la cadena De valor Es poco transparente En el proceso De obtención De cada material Los dos sabían Que podía haber Una forma distinta De trabajar Así es que ahorraron Lo más posible Y luego renunciaron A sus trabajos La idea inicial Era crear en conjunto Una firma de moda Que trabajara Con materiales Sostenibles Pero sorpresa En realidad Hay pocos En el mercado Y siguen siendo Muy costosos La idea evolucionó Decidieron crear Su propio material Ya sabiendo Cuáles eran Las características De calidad Y desempeño Que esos materiales Necesitan Para ser comercialmente Aceptables La chamba De investigación Fue larga Y compleja Usaron sus ahorros Pidieron prestado Tocaron Puertas De ingenieros Químicos Ingenieros Agrónomos Para que le entraran No había mucho dinero Pero finalmente Encontraron Esto que les acabo De decir Aunque muchos les decían Que estaban locos La investigación Les llevó dos años A partir de prueba y error Jugaron con procesos De extracción De fibras y proteínas O empezaron a conocer El comportamiento De la planta Y que lograron La piel De nopal Piel Vegana Resistente Amigable Y sustentable Esta es Indudablemente Una gran Buena De la media ¿Sí? Wow Una buena de la media Wow Para los amantes De las pieles ¿No? Y tanto Que genera Precisamente El asunto De pues Puede ser Que se vea Muy bonita La piel Pero cuando sabes Lo que Se tuvo que hacer Para conseguirla Muchos desisten Ahora ya tienen Una opción O podrán tener Esperemos Dentro de poco Una posibilidad Vaya que estuvo Muy buena De la media Vamos con Otra buena De la media Esta va Dirigida A todos Aquellos Que les gustan Los deportes Y que quisieran Dedicarse a cosas Que tienen que ver Con el deporte Si lo Si las matemáticas La química La biología La física Nos cuestan Un poquito De trabajo Pero somos Buenos O nos entusiasma La activación Física Y el deporte En general Pues hay una buena De la media Para todos ustedes Porque el presidente Andrés Manuel López Sobrador Anunció Este jueves 20 de mayo La convocatoria Para ingresar A los que serán Los nuevos Bachilleratos Tecnológicos De educación Y promoción Deportiva Con especialidad En box Atletismo O béisbol Dijo el presidente Vamos a crear Una carrera Una profesión En nivel Medio superior Para la formación De técnicos En deporte Ya les van a explicar Pero Al mismo tiempo Van a ser escuelas Para atletismo Box Y béisbol Que ya han empezado A construirse Y ya van a comenzar A funcionar En distintas partes Del país Eso fue lo que dijo El presidente Andrés Manuel López Sobrador Y es que Además de cursar El bachillerato Los estudiantes Ya van a salir Prácticamente Con una carrera Técnica Y al mismo tiempo Pues practicando El deporte Que les gusta Habrá cuatro opciones En realidad De carreras técnicas Y se van a impartir Dos por plantel ¿Cuáles son las cuatro Carreras técnicas? Entrenamiento integral De béisbol La primera Entrenamiento integral De box La segunda Entrenamiento integral De atletismo De medio fondo Y fondo Es la tercera Y la cuarta Y última Fisioterapia deportiva Estas carreras Van a impartirse En la modalidad De tiempo completo Tendrán una duración De tres años Seis semestres Y contarán Con la opción De residencia Con manutención Completa Los estudios Tendrán validez Oficial de la SEP Una vez que Los estudiantes Concluyan Tendrán título Y cédula Profesional Otros de los beneficios Con los que contarán Los estudiantes Serán Seguro del IMS Beca universal Y me escuche La posibilidad De una plaza En el subsistema De educación Media superior ¿Dónde van a estar Los planteles? En la alcaldía Cuauhtémoc Aquí en la ciudad De México En Texcoco En el estado De México En Tlaxcala En San Francisco Tetlanocan En Hermosillo Sonora En Cajeme Sonora En Boca del río Veracruz Y en Campeche Campeche Cuando inician las clases En agosto De este 2021 Quienes quieran Consultar la convocatoria Visiten Bachilleratodeportivo.cep.gov.mx Esta Definitivamente Es una buena De la media Y además Con oportunidad De empleo Y ya hablando De oportunidad De empleo Yo muy rápidamente Les presento A Annie De Doggy Eats Sí, señoras y señores Es una repartidora Aquí En la ciudad De México Realiza la tarea A través de una aplicación Móvil Pero siempre acompañada De un cuidador ¿Por qué hace esto? Que es una chamba Y que aseguran No la maltrata Ni la hace encargar las cosas Nomás lleva la mochilita Como cuestión ilustrativa Pero todos aquellos A los que va Ahí está recabando dinero Para comprar croquetas Para un albergue Que está justamente En Tlaxcala Esta perrita equipada Con su mochila Y su casco Ha sido la sensación Aquí en la ciudad De México Porque realiza La entrega a domicilio Las imágenes están En las redes sociales Y bueno, insisto Ella lo que está tratando De hacer a través Del reparto de alimentos Que simula hacer un trabajo Es recaudar fondos Hasta el lunes solamente Para que el refugio Garritas Guerreras Pueda comprar croquetas A bajo costo Un artista Al que le gustó tanto Que incluso Le hizo un bello dibujo A Garritas Donde escribió Annie es la Lomi repartidora De Garritas Guerreras Un albergue Que vende alimentos En CDMX Para poder cubrir Los gastos De sus 160 Perritos rescatados Pone el dibujo De la perrita Y luego pone Ya llegó Su pedido Joven Fue Doc Vader Quien lo escribió Pues hasta aquí Esta buena de la media Muy amigable Sí Una linda Perrita repartidora Se llama Y hasta aquí Las buenas de la media Y nos vamos Directamente Al barrio Al barrio De porción ¡Ay, qué guapo! ¡Mira nada más! ¿Qué tal, eh? ¡Guau! De pipa y guante Como dice Alex Cuando se pone La de la media La de equipazo ¡Bravo! Pues miren Miren que Hoy voy a trabajar Bajo protesta Porque si El buen Julius Y un servidor Pues nos pusimos La camiseta Del equipazo Informativo Pues dónde está La suya ¿No? Pues es que No nos avisaron Nos la hubiera Más Pero no te queremos Quemar Porque de veras Pero bueno Está bien Blanca ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno Buenas Buenas noches México Buenos días Frankfurt Estamos transmitiendo Totalmente en vivo Con el equipazo Informativo Su barrio Deportivo Express Su barrio De confianza ¿Cómo están? Muchachos Qué gusto saludarles Ya es viernes La luz al final Del túnel No sabemos Cómo sobrevivimos Al día internacional Del borracho Pero aquí estamos Aquí estamos Para darle ¿Cuánto día internacional Del borracho? Este jueves Este jueves No me la supe Víate Pues es que tú eres muy sana Pero nosotros Si le pegamos Nosotros que si le pegamos Pues estamos acá Mira Totalmente en vivo Pues fíjense que Yo lo que quiero Y ya a ver Cómo le hago Es irme a entregar cosas Con la mascota Que está bastante Bastante divertida La verdad Qué buena idea La verdad Felicidades Porque No están ustedes Para saberlo Ni yo para contárselos Pero mi hermana Que vive allá En Los Cabos Pues también En las noches Hace una labor Impresionante La he acompañado En su auto Monta Dos o tres Garrafones de agua Croquetas para gato Y croquetas para perro Y mi hermana sale Todas las noches Ella dice que Entregar cenas Y va a diferentes colonias Allá en Los Cabos Para poder Alimentar Algunos de los perros Que lamentablemente Pues viven en las calles Entonces la neta Es una Una gran Gran idea Y ojalá Pues muchas personas A lo largo Del país Pues puedan Emular Esta situación De llevar a su mascota Porque es bien necesario Es muy triste Encontrarse a los perritos A los gatitos A otros animales También Sufrir Padecer El maltrato Entonces La verdad Está Está sensacional Y ahora sí que Esa mascota Tiene una chamba Muy perra Bien perrona Es correcto Es correcto Oye pues Pues arrancamos Si les parece Con la información Que tenemos aquí El día de hoy Pues arrancamos Con una Una noticia Que a nosotros En la tarde Más bien desde ayer Por la noche La verdad La verdad es que Si nos molestó Y fue el hecho De que los tuzos Del Pachuca En su juego De semifinales Contra Cruz Azul Podían recibir Solamente 12 mil aficionados En el Estadio Hidalgo Al que le caben 30 mil Cuando arranca El juego Todo el mundo Ese estadio Está lleno O sea Hay más de 12 mil personas Pero sin problemas O sea No se veía Ni sana distancia No se veían Como en otros Estadios Así las Las butacas Tapadas ¿No? De aquí no se siente Aquí sí No se veía Vean nada más Vean nada más La imagen Díganme si esto Hay una sana distancia Ya dejen ustedes La cantidad de aficionados Nada más Díganme si ahí Hay sana distancia No No existen Bueno Ahora Imagínense Todos gritando Y alentando ¿No? O sea Toda la cantidad De saliva Que se puede acumular Con estos Con estos Cuatro Bueno Pues resulta Que Pues las autoridades Estatales Allá en Hidalgo Empezando Empezando por las De salud Pues Que le iban a avisar A la federación Le iban a avisar A ver Que cartas Que cartas Tomaba Por supuesto Que ya fueron Ya fueron Multados Aunque tendrían Que ser vetados Por lo menos Hasta la próxima campaña Por no respetar Esta situación De De los protocolos De sanidad Y bueno La cifra total Quinientos Doce mil Ochocientos diez Pesos Va a tener que pagar La directiva Del conjunto Del Pachuca En dos multas Una civil La otra de salud Y pues esperar También el castigo Si es que Si es que La liga MX Les pone un castigo Mi querido Alex Que pues yo no sé Si los van a investigar Yo no sé Si ya creen Que pues ya no vuelven A abrir sus puertas Porque Cruz Azul Les va a ganar mañana Ya no sabemos Qué pasa con estos cursos A mí lo que me llama Mucho la atención Perdón Julius Y quiero decirle A la gente que nos ve En el equipazo informativo Que las imágenes Gracias a la gente De Fox Sports No son imágenes De archivo Para nada Son imágenes De verdad Yo eso me estaba preguntando De esta imagen Justamente dije ¿A poco de verdad Eso fue ayer No apucre Eso es de ayer Y miren Yo la verdad Independientemente De los 500 mil morlacos Que va a pagar El señor Jesús Martínez Propietario del equipo De los tuzos del Pachuca Pues es una falta De respeto Es una grosería La verdad Hay que tener Un poco de cultura Y de responsabilidad Para hacer Este tipo de situaciones Nos pasamos Nos pasamos más De un año Tratando O esperando En medio de la pandemia Poder regresar A los estadios Pero yo creo Que esa Esa no es la forma Es una falta De verdad De mucho respeto Por no decir De otras cosas Y es lamentable Lo que se vivió Ayer en la cancha Del Estadio Hidalgo A mí Yo la verdad Me encantaría Y perdón Blanca Perdón a los aficionados Del Cruz Azul Me encantaría Que llegara El Pachuca A la gran final Y que no pudieran Jugar en ese estadio O que lo hicieran A puertas cerradas Porque espero Que muchos De los aficionados Que estuvieron En ese partido Pues puedan regresar Porque que no se nos olvide Seguimos en pandemia Las autoridades De algunos municipios En Hidalgo Siguen en semáforo rojo Están en semáforo amarillo En todo aquel terruño En la capital mundial Del paste De verdad Que es lamentable No entendemos Y lo peor del caso Es que todavía La Liga MX Pues digo La hoy en día Pues también Está Miquel Arriola Un hombre que ustedes Conocen muy bien Muchos años en la política También al frente Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Y lo peor del caso Es que salen Con la batea de babas De vamos a abrir Una carpeta De investigación Nada más hay que mostrarle Las fotos Como para que digan ¿Para qué una carpeta? ¿No? Para ir a echar Papeles y documentos Ahí están las pruebas ¿No? Bueno y saben Que es lo peor Que el día de hoy El conjunto del Santos Recibió a la franja Del Puebla Y estaba igual El estadio estaba Exactamente igual También hay que esperar Las imágenes Y hay que esperar Los reportes Pero yo no sé Alex si tú viste El juego Yo vi el estadio Del Santos Laguna Exactamente igual Que el de ayer El del Pachuca Con mucha gente Se me hace que demás En las tribunas Sí que peligroso La verdad No entendemos El viernes No es cierto El miércoles Por la noche Me puedo una escapada Al estadio Harfelup La casa de los diablos Que se va a abrir El día de mañana Ya con la temporada regular En serio Que me sorprendió mucho Desde que ustedes Llegaban al estadio Ya no te revisan Tus boletos Simple y sencillamente Pasas rapidísimo Te dan tu gel Y si había una separación Importante Entre los aficionados Que estábamos en el estadio Los diablos rojos del México Es lamentable De verdad Reitero Sí Muy triste Preocupante Sobre todo Lo que está sucediendo Con este tema Pero bueno Si el mensaje Desde arriba Viene en otro sentido Pues qué va a hacer la gente ¿No? Es triste Y ojalá lo podamos entender Y ojalá el mensaje Fuera parejo también ¿No? Sí, claro Hoy el subsecretario Hugo López-Gatell Llamó a los empresarios A tener cautela En la reapertura De los estadios Ante el COVID-19 Pero pues eso fue hoy Después de que sucedió Lo del Pachuca Y vamos a ver Qué sigue pasando En el resto de los partidos Perdón Blanca Pero con qué cara Aparece el secretario Cuando lo hemos visto Que se va así Polite Que anda pues ahí Muy tranquilo Lo vemos también Ahí en la condesa Sin usar el cubrebocas Entonces Ese es el ejemplo Al que me estaba refiriendo ¿No? Si las autoridades Encargadas De aplanar las curvas Que nunca las aplanaron Salen a dar el mensaje De este sentido Híjole Yo creo que se dieron Un balazo ellos mismos En la pierna ¿No? ¿Otro? O sea ¿Cuántas piernas tienen? Dices Exactamente O son de salva O qué ¿Cómo está el rollo? Sí No Muy triste ¿No? Hay que recordar Que en lo deportivo Pachuca y Cruz Azul Cero por cero Y hoy el Santos Ya tiene pie y medio En la final Le metió tres por cero Al Puebla Los juegos de vuelta Serán sábado y domingo El sábado en el Azteca El domingo en el Cuauhtémoc Allá en Camotitlán O sea Sí En Puebla Pues es la casa De la franja El Puebla Bueno Y ya que estábamos acá En el mundo futbolero Pues ya el Piojo Herrera Miguel Herrera Ya tiene equipo Ya se había anunciado Que llegaban los Tigres De la U de Nuevo León Y hoy fue anunciado Con bombo y platillo Bueno no con bombo y platillo No pudieron hacer la conferencia Porque Tuca Tuca Ferretti Pues le pasó casi lo mismo Que a nosotros cuatro Cuando estábamos En nuestra otra empresa No espérate Espérate Que Carlos todavía está ahí Bueno a nosotros tres Ok Tienes razón Tienes toda la razón Gente que no debes Ok Ok Ahí te encargamos Ahí te encargamos Que nos pase el chisme Ahí te encargamos Que investigues bien Este ¿Cómo se llama? Pues hoy se hizo la presentación Vía redes sociales De Miguel Herrera Como nuevo director técnico De los Tigres de la U de Nuevo León El Angelito va a ganar Cerca de los tres millones De dólares anuales Por ahí estaba Leí un dato Que va a ganar Ciento diecinueve pesos Por minuto Y entonces pues echenle la suma ¿No? Un montón de Un montón de dinero Que va a ganar Miguel Herrera Que llega a Monterrey En sustitución de Ricardo El Tuca Ferretti ¿Por qué les decía esto? De que De que no pudieron hacer La presentación Porque el Tuca Ferretti Todavía sigue presentándose A las oficinas Porque su contrato Termina en junio Entonces Pues este Entonces sigue yendo Porque pues no vaya a ser Que le acumulen Tres faltas Y pues es rescisión De contrato ¿No? Claro Como es Entonces pues él va Y sigue checando Así normal Hasta que se aclare Su situación Eso me sonó Algo conocido Saludos al contador Saludos al contador Saludos al contador De historias Sí Al contador De historias Pero bueno Esta situación De Miguel Herrera Era un secreto A voces ¿No? Hoy tempranito Miguel Herrera Se puso su tacuche Más caro Uno muy bonito Un azul chiclamino Se trepó al avión Llegó a Monterrey Y todavía llega Cuando todo mundo Sabíamos que ya era El técnico de los Tigres No déjenme hablar Con la directiva Tengo que ir a Felicitar el trámite ¿Cuál trámite? Si eso ya estaba Más que arreglado Porque lo conoce bien Mauricio Culebro Hombre que ahora Es el vicepresidente Del equipo de los Tigres Y que trabajó Con Miguel Herrera Allá en las Águilas De la América Creo que vamos a ver Una historia diferente Completamente Futbolísticamente Hablando Con este equipo felino Le van a quitar El freno de mano Yo reconozco Respeto la trayectoria Del Tuca Pero pues ya Que se vaya a pulir El Ferrari Hoy llegaba muy molesto Al estadio de Tigres Todavía a ocupar Su oficina Y todo el show Pues ya le dieron Las gracias Pues total Vamos a ver Qué tal le va A Miguel Herrera Que por cierto También ya platicó Con Nahuel Guzmán Y Miguel Herrera Que pues bueno Yo creo que va a causar Controversia Julius Blanca Carlos Ahí lo vemos Con el guardameta Argentino Que le dio la bienvenida Al plantel La situación es De que Miguel Herrera Ya dirigió En algún momento También Al conjunto De los rayados Del Monterrey Entonces eso va a causar Furor Allá en la Sultana Del Norte Pues así las cosas Con el Piojo Que va a ganar Un dineral Que va posible Va a quitar El freno de mano A Tigres Y yo pienso Que le puede ir bien Y yo creo Más bien que le va a ir Le va a ir bien Porque además De montar Tiene montado Un equipazo Entonces Pues a ver Si no sale Con que quiere Rescatar Alguien de la América Que quiere Traerse a Giovanni No sé Cómo Cómo vaya a ser Esta situación Pero Tigres Tiene un equipazo Y un técnico Que creo Que la puede armar Allá en Regiolandia En Regiolandia Estos son los Regiolandeses Oye dice Ah por acá Decía el monje Ese Piojo El hacha De los toros Nesa Solo estaba Para romper raza Ese compa No Le encantaba Patear Al güey Miguel Herrera Y no solamente Futbolistas Fotógrafos Y todo lo que Se le atravesaba No Había un Hay un partido Allá en la cancha De León Hace ya Algunos años Donde están Entrevistando A Miguel Herrera Y si pasa Un aficionado O un fotógrafo No recuerdo Y le da acá Su quedo Y voltea a Miguel Y le da un patadón No sé si sabemos Que ya Se aventó su tiro Con Cristian Martinoli Tuvo ahí De seco Con a su hija Michelle Entonces ojalá También Miguel Herrera Pues ya le dé La vuelta a la hoja Ya se tranquilice Un poquito Con esa la nota Que va a poder cobrar Que le va muy bien Qué bueno Nos da mucho gusto Pero sí tiene que Relajarse un poco En el aspecto mental Del buen Miguel Herrera Se tiene que calmar Porque de piojo Pasa a chinche Y ahí se transforma Y entonces ya no está Ya no está bien Y eso le cuesta Le cuesta Le ha costado la chamba Le costó la selección nacional Bueno Oigan Imagínense De Regiolandia Pasar a Mónaco A Mónaco Esta Bellísima O sea es un cambio radical Digo Monterrey Es muy bonito Pero Mónaco Es Mónaco Y Mónaco No se compara No porque la Fórmula 1 Pero no recibe La Fórmula 1 Regiolandia Estás de acuerdo Como si lo va a hacer Mónaco Con este Su circuito callejero Y el día de hoy No tiene nada más Qué postal Perdón mi Julius Pero mira qué postal Esta pues es la casa Del Rey del Cabrito ¿No? Ahí en Mónaco Tiene tanto dinero Que se compró una casa En Mónaco Y el Rey del Cabrito Bueno Y un pechecito Sí no Pues ahí Bueno ese sí El carro iba pasando Ahí por el domicilio ¿No? Y entonces pues ahí Le tomaron Le tomaron la foto Se combina bien Ese Ferrari Con nuestras Playeras Del día de hoy ¿Eh? Se me hace quemando Comprando un Ferrari Pero pues que me esperen Un poquito Por lo menos uno a escala Un gran premio La planera ya la tenemos Dices Sí no 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 Un gran premio De Mónaco Muy sui generis Porque pues sí En estos momentos Hay una también cantidad De espectadores Que se permitieron Pero si ustedes No tienen problema económico Pueden ir a rentar Un balcón Un yatecito Alguna ventana Porque se rentan Ventanas Precisamente Para ver esta mítica Competencia Y alcanzan Una cantidad De dólares O de euros Impresionantes ¿No? La situación es de que También es sui generis Porque este gran premio A diferencia del resto De los otros 20 Solamente se corre Jueves Sábado y domingo No viernes Sábado y domingo ¿Por qué? Pues porque sí Todo el turismo Se tiene que desplazar El viernes Y se dan sus vueltas Allá por el Principado Es por eso que los jueves Se realizan los dos primeros Ensayos libres Por la mañana Estuvo ahí Sergio Checo Pérez Con su RB16 Siendo el más rápido Y la buena noticia Para los seguidores Del cabalino rampante Es que en la sesión Vespertina Pues Charles Leclerc Y Carlos Sainz Pues dominaron Y se pusieron al frente Por encima del Mercedes Del Lewis Hamilton Entonces esperemos Es un gran premio Muy diferente Es muy poco Son muy pocos Los lugares Para poder rebasar Es por eso que es vital Es importantísimo Quedar en los primeros Cuatro primeros lugares De la parrilla de salida Para tener O aspirar O suspirar A quedarse con el Gran premio de Mónaco Que junto que Junto con las 500 millas De Indianápolis Que se corren El 30 de mayo Y las 24 horas De Le Mans Podemos decir Que son la joya De la corona Del automovilismo mundial Sí, pues entonces Habrá que ver Porque también Los viernes Hay sobre ruedas Allá en Mónaco Y en Como todavía Quieren reactivar La economía Sí, sí, sí Es de Tianguis Ahí Del lado derecho Es Bazar Y del lado izquierdo Oye, ya me imaginé El esposo De Salma Hayek Ahí tirado Con sus bolsas Louis Vuitton Esas de las que es dueño ¿No? Es correcto Me da Este kilo y medio De poblano Por favor Porque se me antojaron Unos chilitos rellenos Este, uno de zanahoria Y uno de cebolla Porque la señora Salma Va a guisar Va a guisar Una salsita Una salsita Molcajeteada En fin Bueno, pues mucha suerte Mucha suerte Para el Checo Ya estaremos platicando El lunes Prácticamente Cómo le fue A Checo Pérez Será, sin lugar a dudas Uno de los temas Que estaremos tocando Y ya para despedirnos Bendito Dios Arrancó la temporada La liga mexicana De béisbol Después de Pues más de un año Año y medio En 2020 No tuvimos un solo lanzamiento Por el tema De la pandemia Y el día de hoy Pues ya Regresa la actividad El día de hoy Enfrentaron Pues los Los campeones Los acereros de Monclova Los campeones del 2019 Enfrentaron A los sultanes de Monterrey El marcador Nueve por tres Ganaron los acereros de Monclova Pero destacar El triunfo Para Bartolo Colón Este pitcher Que rebasa ya Los 40 años Pero que estuvo Siete, ocho equipos En el béisbol De las grandes ligas Fue muy famoso O es muy famoso Muy reconocido Y ahora está En la pelota De nuestro país Y todo el mundo Pensaba No, pues quién sabe Cómo le va a ir A Bartolo Colón Pues ya tiene más de 40 años Bueno, lanzó un juego Para hacer el inaugural Bastante decente Con cinco entradas Cinco hits Le hicieron tres carreras Regaló tres bases por bolas Y solamente ponchó un enemigo Pero ganó el juego Bartolo Colón Estos acereros de Monclova Que déjenme les platico Hay una regla En Liga Mexicana Que permiten Que los mexico-americanos Pueden jugar Como mexicanos Bueno, creo que tienen dos Nacidos en territorio nacional Los acereros de Monclova Y todo lo demás Son jugadores México-norteamericanos No se habla español Prácticamente en el dugout De los acereros de Monclova Pero juegan como mexicanos Por esta regla ¿No? Entonces El dueño Gerardo Beravides Pues se ha encargado De ir a buscarlos por allá Y convencerlos De venir a Pues a jugar Con los acereros de Monclova Y el día de hoy Arrancan todas las series Ya sabemos Que hay dos equipos Que pues vienen Como ahí del primer cuadro de la ciudad Como recomendados Como recomendados Que métanlos a jugar Unos son el Águila de Veracruz Que el día de Pues este viernes Estarán visitando A los Diablos Rojos del México Y los otros Los mariachis de Guadalajara Este equipo Que va a tener O más bien esta ciudad Se convierte en la segunda En tener béisbol Tanto en invierno Como en verano En invierno Con los charros de Jalisco Y en el verano Con estos mariachis de Guadalajara Así es que mi Alex Que ya fue al estadio Que ya fue al estadio A su juego de pretemporada Y lo va a hacer este viernes El muy méndigo A la inauguración Pues ya Todo listo Para el béisbol De la Liga Mexicana Por fin Por fin Tenemos pelota Acá en nuestro país Si El resto de la serie Es López Obrador Julio Este Pues es súper fan Y la verdad es que Es un secreto a vos Es que él Propició En invierno El regreso A los algodonores De Guasave Y para equilibrar Pues invitó A los Invitó A los sultanes De Monterrey Para que jugaran También en invierno Y aquí como que Recomendó Para que regresara El béisbol Al puerto De Veracruz Con el Águila Y pues no sé También por qué Guadalajara Ya también tiene equipo Pues era para compensar Para que quedaran En equipos pares Ahora son 18 equipos En total En la Liga Mexicana De Béisbol Eran 16 Y la expansión Que hace mucho No se daba Pues ahora tiene Dos nuevas franquicias Como por recomendación Lo bueno es que ya Vamos a poder gritar Playboy No playboy No como muchos Por qué gritan Playboy No No es playboy Es playboy Y bueno El resto de la serie Los leones de Yucatán Estarán visitando A los piratas Allá en Campeche Los Olmecas Yo no sé Si el señor Del palacio Realmente le vaya A los Olmecas Con eso de que anda Macameando Arriba de 300 Pues bueno Van a tener Ahí a los Tigres De Quintana Roo Ya decía El buen Julius Vamos a ver A los Rojos Del Águila de Veracruz En la Casa de los Diablos Los Guerreos de Oaxaca Enfrentándose A los Pericos de Puebla Los Mariachis Que bueno Para que vean Que también pasa En el Béisbol No solamente En la Liga MX Un día antes Del arranque De la temporada Pues ya consiguieron Estadio Van a jugar Allá en Zapopan En el Panamericano Que también es la casa De los Charros de Jalisco La situación De los Bravos Frente a los Algodoneros De la Unión Laguna Zarapeños de Saltillo Visitando a los Rieleros Y los Tecolotes De los Dos Laredos Frente a otros México Gabachos Como lo son Los Toros de Tijuana De verdad Que esto Julius A mí me llama Mucho la atención Aquí en este país Si tú Tienes doble nacionalidad Si eres estadounidense O eres mexicano Deberías de jugar Como mexicano ¿No? Al final de cuentas Eres nativo No eres nativo Perdón Pero ya tienes Tu carta de naturalización Son de esas cosas Extrañas Que tiene el deporte Y yo creo que Julius y yo También ya nos vamos Porque queremos Una inscripción Para esas nuevas Escuelas Béisboleras Aquí en la Ciudad de México Oye pero se olvidaron Muy gacho Del soccer ¿No? ¿Cómo se ve que Si trae en línea? Se notó ¿Verdad? Sí Y hablando del soccer Precisamente Fíjate Luis Escribe Caosfera Blanca Carlos Hay una pregunta De perspectiva digital Para Barrio Deportivo Ay caray Ay caray Hablando de Miguel Herrera Me preparo Wikipedia Anda Ponle ahí luego Luego Hablando No necesario Fíjate Hablando de Miguel Herrera Dice Perspectiva digital ¿Qué calidad moral Se busca en un director técnico De fútbol En México? ¿Ustedes saben? Este Pues creo que no viene En el cuestionario De inscripción Creo que no viene En la hoja de entrevista De trabajo Esta situación Mira Sí Miguel Herrera Es un gran técnico Lo ha demostrado ¿No? Será su séptimo equipo Finalista con Tecos Campeón con Xolos Bicampeón en América Este Trajo muy bien a Monterrey Y ahora llega a estos tigres O sea Deportivamente hablando Miguel Herrera Tiene las credenciales Para llegar a dirigir A un equipo Que busca ser grande Aunque en Monterrey Ya digan que no Que tigres Ya es grande No Le falta todavía Un poquito humildad Le falta fuerza Le falta un montón De procesos Que si tienen Por ejemplo Los equipos más seguidos Como América Pumas Cruz Azul Y Chivas Y la cuestión personal Pues la tiene que trabajar Porque pues es el reflejo También de un equipo ¿No? Claro Es tu Es tu carta de presentación Miguel Herrera Yo por ejemplo En los programas Hay algo Lo tomo Lo digo como medio a broma Pero si lo reflexionamos El estado físico De Miguel Herrera Dices Oye Teniendo nutriólogos En el América Teniendo Preparadores Físicos Teniendo dietistas Y teniendo Todas las instalaciones Para que hagas ejercicio Y tengas una buena presentación Y no la tienes También te habla un poquito De por dónde va el asunto ¿No? Como con otros directores Bueno El propio Tuca Ferretti Tuca Ferretti Ya rebasa los 65 años Y bueno Es envidiablemente Creo que talla 28 Yo creo que desde los 30 años Yo creo que talla 28 Pero el Tuca 65 Lo ves Está físicamente Impecable ¿No? ¿Por qué? Porque es la imagen De un equipo También a la orilla De la banca ¿No? Y el piojo ahí Tratando de hacer abdominales Y ese tipo de cosas Entonces Yo creo que los equipos Se van más por lo deportivo Que siempre Es lo más importante Pero también el punto personal Pues yo creo que ahí Tendrían que sentarse A trabajar con él ¿No? Yo no soy el abogado Del diablo Ni mucho menos En este tema De Miguel Herrera Pero yo creo que A ningún mexicano A ninguna persona En el mundo Se le puede prohibir trabajar Yo creo que Al final de cuentas También Miguel Herrera Tiene que aprender De los errores Y no le podemos negar Una segunda Una tercera oportunidad Lamentablemente También como lo dice Julius En el aspecto deportivo Miguel Herrera Ha dado de qué hablar De manera positiva Y por eso lo busca La cuestión de la personalidad Pues yo creo que solamente Y lo decíamos ¿No? Al arrancar este espacio Miguel Herrera Tiene que aterrizarse Tiene que tranquilizarse Pero el fútbol Se vive con pasión Mientras no caiga En la situación del fanatismo Es muy respetable Lamentablemente Miguel Herrera Ha rebasado Esta línea Que es muy delgada Entre lo fanático O lo aficionado Que puede ser a un equipo Esperemos que Miguel Herrera Entienda Ya le costó Salir de la selección mexicana De fútbol Ya le costó Salir del equipo De las Águilas de la América Entonces yo espero Que esta sea Una nueva Que sea un nuevo horizonte En la carrera profesional De Miguel Herrera No soy su fan De verdad Desde que llegó al equipo De las Águilas de la América Dudé de su trabajo Me cayó la boca Pero creo que lo ha hecho Muy bien Y también se merece Una oportunidad Más de trabajo O el que esté libre De pecado Pues que lance La primera piedra ¿No? De acuerdo Muy bien ¿A qué hora es la carrera Del Checo? El domingo A las 8 de la mañana Domingo 8 de la mañana Si este viernes No hay actividad Como dice Julio Se monta El Sobre Ruedas Allá En el Principado Entonces va a ser Sábado Tenemos La tercera práctica libre Por ahí de las 4 5 y media De la mañana Posterior La calificación A las 8 de la mañana Y el domingo También la carrera Ya 8 de la mañana Perfecto Bien amigos Muchas gracias Gracias a ustedes Que tengan buen fin Buen fin de semana Y que sus equipos ganen Gracias A ver si para el lunes Ya los tenemos aquí Con sus playeritas Por favor Del equipazo Porque si no No va a llegar El Che Que ya me dijo La productora Que no les va a llegar Ok de acuerdo Gracias amigos Gracias Abrazos Descansen Buena noche Ah que simpáticos Que buena onda Nuestros amigos De barrio deportivo Dicen Miro Cisne Que descansen Dueto rojo Dueto rojo Exactamente Dueto rojo Que tal Pues ya nos vamos Mi querido Carlos Y nos queda un montón De información En el tintero ¿Quieres rescatar algo? No pues ya no tengo Ni que rescatar Mi querida Blanca Lo ve Más bien Creo que vamos a Ver si tú tienes algo Y si no Agradecerles a todos Nuestros amigos Por este extra time Que ya también Les recetamos Incluso a esta hora Así es Bueno se está preparando Una manifestación De estudiantes Que no quieren regresar A clases el 7 de junio Como estaba planeado México pues va Recibiendo cada vez Más vacunas Este Las escuelas particulares No están de acuerdo Con el regreso A clases en la fecha Planteada El próximo día 7 El CENTE dice que no Que se tendría que regresar Hasta que inicie El siguiente ciclo escolar En agosto Claudia Shemondi Respecto a la UNAM Y el IPN Que también están en duda Dicen que son autónomos Y que ellos deciden Y pues así están las cosas Pero entre las buenas noticias Esta que México Rompió récord de vacunación Aplicó en este día Más de 700 mil dosis Y Las personas de 18 a 29 años Se anunció este día Podían ser vacunadas Entre septiembre y octubre Es una muy buena noticia también Así es que Pues con eso nos vamos Con esa buena ¿no? Vámonos con esa buena Así por supuesto que sí Y agradeciéndoles a todos Nuestros amigos Del equipazo informativo Que nos hayan acompañado Y que nos sigan Acompañando Cada ocasión Muy bien No voy a despertar A la niña Varane Está bien Dormidita Y tendría que despertar La prisa Así es que mejor La dejamos dormir Y nos vamos Con el video De salida Recuerden amigos Estamos recibiendo Sus videos Sus fotografías Y el monje por ahí Mandó algo Ya teníamos algo Previamente Que recibimos antes Así es que va El crédito es para Letty Chong Venga Pues ahí está Muchas gracias Letty Chong Y con esto esperamos Dejarles un buen sabor De boca Ahí está Para conocer A nuestros A los Perrijos De nuestros amigos A los peluditos A mí me encanta Doña Pelos Muy bien Bueno Nos vemos El próximo Domingo A las 11 de la noche A las 23 horas Hay Avisos parroquiales Si hay Estreno De los libros De Blanca Lo ve Un libro Muy padre Que es ese que tengo aquí No hay humor Ni amor Sin víctima Es de nuestro querido amigo Héctor Anaya De ese Les platico Tuve una conversación Con Héctor Anaya Es un libro Con mucha cultura Con muchas anécdotas Con muchos datos Pero además Un libro Divertido Así es que No se pierdan la conversación Que voy a tener con Héctor Anaya Sábado Sábado Seis de la mañana Precios Muy bien Ahí estaremos Sábado a las seis de la mañana Y recuerden A las cinco de la tarde En el ocho punto uno De televisión abierta Desde la Ciudad de México De frente Lo más importante De la semana que termine Y lo que se espera En la semana que comienza Semanario informativo Sábado y domingo De cinco a seis Allí nos vemos Si usted así lo decide Mientras tanto No se les olvide amigos Que de aquí paso Somos todos Corre video de Letty Chong Un saludo a las seis de la mañana Un saludo a las seis de la mañana Más que mala soy Con la cámara Muy mala Por eso el bueno Es el tío Jaime Tío Jaime es el bueno ¿Está listo? Ah, qué mala soy con la cámara Muy mala Por eso el bueno Por eso el bueno Es el tío Jaime Tío Jaime es el bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video